bienvenidos a videoconfobancas, el podcast que no salen en horas de jarocho alias tito podría salir o bien cerillo mx samuel morgan sam x que fue esto? siiii tonder 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 como se llama la colonia? como se llama aqui? no se brindy beach costa verde costa de oro punta tiburon punta tiburon es muy chera es como un costa de oro mas nice es mejor costa de oro o punta tiburon? es que punta tiburon esta lejisimo que no hay nada dentro hay casas bonitas y hasta ahi pero bueno no es tema abriendo los temas no estemos mal no tu crees que el odale es una publicacion de calidad? si totalmente genuino mejor que el odale no hay hijas encueradas al final si la chiqui baby pero esta encuerada? es que nunca he comprado una rere pero nada mas veo la portada asi no esta como que traje de baño asi tapandose a mi lo unico que molesta bueno se que ya los niños ya tienen acceso a cualquier pendejada pero siempre ponen asi algo muy crudo y pues hace un niño ahi con su mamá y ve ella no pues esta censurada en la portada nooo no luego yo he visto cosas asi como el del chacaboa esta a la sangre ahi pero dice el odale wey el odale se ha censurado si esta censurado la portada esta censurada y dice solo vento mayores de 18 años entonces es una leyenda urbana cuando lo abres ya ves asi todas las tripas y todo de fuera si wey si sale todo la portada la portada la portada esta censurada por aqui se va a ver la portada un orale a ver ya cuando le dites han comprado un orale si una vez otras abates en un lugar yo no he comprado un orale si lo que iba de tienda la revisa esta en tienda los he visto me ponia a ver la señora como me cacho que veia nada mas la portada como que me veia feo y ya deje de ver te cohibiste pinche de género morroso por que compras el orale en mi casa se lo compra hombre ah si asi como el notiver y tiene suscripcion o algo asi no pasa el del es que la neta la neta el que lo vende es un vato asi bien malandro y asi asi de loco quieres no si wey dame uno no vas a salir aqui asi wey que pedo es mi cuñado según que pedo te queo un simon llorando pero a quien le pertenece el orale no se de que es de grupo imagen ah es como el alarma alarma no alarma que se ha censurado alarma 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 pero entre alarma y el orale es mejor no le peguen a la mesa porro ay idiotas este el orale es que el orale el orale es como un coloquial jarocho es que es orale jarocho hay mas subsidiarias no otras orale neoyorquino orale londinense si el orale gringo tiene orale orale tokyo es francese orale orale japonese orale 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 japonese japonese o japonese como que a veces cada año un vato que se vuelve loco y salga un cuchillo empezó a apuñalar gente ahorita le di que hubo un vato que memorizaba las tarjetas de crédito 1300 tarjetas de crédito 1300 tarjetas de crédito ese vato así tenia memoria fotografica pero sorprendente no las memorizó todas al mismo tiempo No, obviamente no, pero pues, pero imagínate, mil trescientos. A los novedores lo me dice mi teléfono y porque se repiten los números. Yo no me sé el mío. Yo no me sé el de la CURP. Esto ya me sé mi cédula. ¿Te sabes tu CURP? Sí. Ah, pues, yo me la sé mi cerebro esto. ¿Por qué no? ¿No lo vas a decir al aire? Lo que me pueden robar y decir algo así. Obviamente sí. Mira, yo la CURP la tengo identificada porque es mi cédula cuarta. Nombre, apellidos, mi fecha de nacimiento. Y de ahí sigue H de hombre, BZ de Veracruz, M de México. Y de ahí sigue como tres números. O sea, no está tan difícil. HBZ, PGM, 0. Ajá, o sea, está fácil. T de trans. ¿Qué más? Es cierto, en las nuevas IFES puedes cambiar. Ines, mijo, Ines. Estamos en el 2019. ¿El HBZ es H por hombre? H por hombre, M de México. ¿Era héroe veracruzano? Era veracruzano. H es el sexo. MV7, mujer, vendenaria y sexista. Ok. Entonces, sí es cierto, eso vi las noticias. Ya vas a poder ponerte el sexo que quieras en la INE. Ajá. Eso no afectaría. Sí, en México ya, güey. Pues eso serían los memes de que ya va a haber siempre... Se acabaron los covers en los antros, güey. Helicópteros de compadre. Sí. ¿Dónde más el micrófono acá, güey? En el Sailor Moon sí, ¿viste? Ámbale ahí. Sí, porque en el cover dice mujeres y en el Sailor Moon las dice lo formó. Ah, sí, 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 lo vi, sí, lo vi. Que eran los, son los cantantes esos que se hacen, se hacen mujeres, güey. Pero bueno. Sí, no, ya vas a poder, este, poner el sexo que quieras. Yo creo que eso... ¿Qué vas a poner en tu próxima INE? Helicóptero Apache. Helicóptero Apache. H, Helicóptero Apache. H, Helicóptero Apache. Bueno, ¿tú dices que puede afectar o te alarma en el que se pueda cambiar? No, no me alarma, simplemente caemos en la libertad de, bueno, ya somos tan, en ese aspecto tan cosmopolita que no serviría de nada. Tenemos el progress, pero, este, progress, pero no serviría de nada. Bueno, tal vez para ti no, pero para ti sí. Mira, yo lo que sé es que alguien va a sacarle provecho de alguno u otro. Obviamente, estamos en México, o sea, eso va a pasar porque va a pasar. Eso definitivamente. Eso es una situación. Es como, es como este vato, hay un buey en Estados Unidos que se hizo noticia porque fue a que lo depilaran y no lo quisieran depilar los huevos. Pero el vato es hombre, pero se identifica como mujer, pero se identifica como mujer lesbiana. O sea, que sigue siendo hombre. Es un vato nada más que se pone vestido. Y fue a que le hicieron una depilación y les llegaron lo que hicieron porque el vato quería que le depilaran un huevo, huevo, literalmente. Bueno, están en el servicio de ellas, que hagan eso. ¿Eh? Están en el servicio de ellas. Pues lo quisieran agarrar de los huevos. Depilar la vagina. Depilar el área de bikini. Ajá, el área de bikini. Pero pues a él le cuelgan dos madres que... Es que literalmente es un hombre. Sí, sí, sí. Es un hombre heterosexual. Pero, o sea, si está en el servicio y lo hace, ¿por qué? Es como si fuera una mujer normal y que fuera lesbiana, o sea, nada más que tenía huevos en vez de vagina. Sí, por eso, pero no quieren agarrarle los huevos. Ajá. Pero por qué. Es que dicen que el vato es por puro morbo, o sea, que eso de que es transgénero huevo, nada más para... Bueno, hay algunos específicos que sí lo quieren ellas o ellos. Bueno, el vato está organizando una transgénero pride a una madre así, donde quiere que todas las mujeres niñas desde 12 años vayan desnudas. O sea, el vato ya es un pinche pedófilo en potencia, güey. Ah, no, exacto, entonces... Pero también lo está tirando sobre la misma burla. No es que no es burla. Es que, ok, pero lo vamos a tomar desde un punto de vista que es como una pinche parodia hacia el exceso de libertad que se está dando sobre esa misma situación. Es que eso es demasiado, es demasiada locura, güey, es demasiada libertad en ese aspecto. O sea, ok, si supiste lo que pasó en la cárcel, creo que fue en Londres. Entonces, un vato que era violador se hace pasar por transgénero. Entonces, como dice que es transgénero, lo mete a una cárcel de mujeres y viola a las mujeres dentro de la cárcel. No pasa, no pasa, esa por... A ver, viola a las mujeres dentro de la cárcel. Es un caso muy extremo, pero... O sea, obviamente va a pasar, güey. Estamos expuestos a un chingo de cosas por ese exceso de libertad, güey. Ya es demasiado, ok. Te creo. Tú te crees mujer, te identificas como mujer, eres mujer, te pareces como mujer. Pero ya que cualquier cabrón, cualquiera, tú, yo, él... O sea, pues, ¿por qué eres mujer, güey? En otros, obviamente, pues, yo no creo que... No sé. Pero ya que me sé de sexo, pero como tú dices, sí, se presta para casos extremos que lo quieran hacer para mal. Claro. No, pero si lo hacen para eso, ok, está mal, pero de todos modos no requieren, pues, la oportunidad de alguien que no sé, pues, no sé, no sé, siente su género con el sexo que tiene, pues, el derecho a poder cambiarlo. No, es que eso sí es derecho, ¿no? Pues sí es derecho, ¿no? Bueno, al final le cuentas que aquí se cree lo que quiera. Pero es que... Por eso está la mujer caballo, güey, también. ¿La de vagabundo? Es que es parte de la identidad, pues, es un derecho también. Pero, por ejemplo, mira, ese vato dice que entre sus... es líder de una vicepresidenta de no sé qué más... Bueno, bueno, pero tú dices, igual muy estúpidas las mamás quejan a sus niñas ir con él, también. Dice, su interés en ayudar a niñas de 11 y 12 años a aprender a colocar sus tampones. O sea, no mames, el vato es un depredador en potencia. Pero, ¿por qué una mujer no podría igual ser una depredadora en potencia? Porque él sigue siendo hombre. No, sí, sí, pero que una mujer lo haga. Ah, claro, también. O sea, ya es cuestión de... Hay de todo. De cada padre. O sea, digo, muy pendejo que los padres los dejen hacer eso. También. O sea, el vato puede hacer lo que él quiera. O sea, si fuera hombre o mujer, sería muy raro que alguien te ayude a tu hija de 11 años a ponerse el tapón. A colocarse un tampón. Sí. Ajá. Tu mamá, tu tía, la abuela. Claro. Es un pedo más familiar, ¿no? Pero bueno. Ajá. Bueno. X. ¿Cómo empezamos a hacer tu pedo? ¿Se van a cambiar de sexo? No, no, voy a cambiar de sexo. No. A lo mejor me pongo una roncazada. Pues cuando haces tu avatar, ¿no? Cuando vas a empezar el pudo RPG. Agarra un hombre o mujer. Una mujer, X, voy a hacer la más bonita. ¿Y si un día hacen el bolobancas vestidos de mujeres? ¿Ya pasó? ¿Transvolobancas? Transvolobancas. Transvolobancas. Esa teoría es bonita, Emma. Pero tendrías que quitar la barba. Yo me voy a quitar mi pelo en pecho. Lesbiana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Siempre. Tomboina. Sí, sí. Tomboina. Yo digo que le voy a decir a una amiga que te venga a maquillar. Si le dejas el amigo y le quita la barba, así podría ser una... Doña. O sea, ya hay un make-up que... Ajá, tú lo hiciste, ¿no? No sé quién lo hizo. No, tú fuiste o fue... Fue Fox. Fue Fox. Fue Fox. Fue Fox. Sí, sí. Que lo pusieron de foto en el grupo y... Me llegan las notificaciones del reloj que apareció tu cara. Me gusta ver programas de drag. Me gusta todo ese pedo. Pero yo maquillarme. No, jamás. No, por eso tú no lo vas a hacer. Te voy a traer una amiga. O sea, no, no. O sea, yo en algún momento pensarlo en vestirme de mujer. No sé por qué me conflicto. Y digo, no, me daría vergüenza a mí. Pero como sátira, como comedia. Ni siquiera de broma. No. No sé por qué. Todos, la media de los actores se han vestido de mujeres. Pues ellos muy perfecto. Y no se les ha caído nada. A mí me sentiría avergonzado. Como un año del vez cuando hice la parada de... Y no, porque soy mujer simplemente es porque yo... Y acá de aquí con su identidad de jedro. Pero pues yo no me veo como mujer. Pero... ¿Y tú Inés se va a hacer que eres mujer o no? No. No. ¿O sí? No. No. Pero no. O sea, pero tú no te quieres vestir de mujer. No, jamás. Qué choto eres. No soy la revés. ¿Tú sí? ¿Te vestirías de mujer? Si todos ustedes se van a vestir de mujer. Te maquillamos, bebé. Ahí sí, maquillaje. Yo no, ni de broma. Yo creo que Sam se vería bien bonita. Aunque me mame el pelo drag. Sam sí se vería bonita. Como la de... I went to break free. La güera que se viste de colegia. La que se ve bien sexy. Sí, güey. Sí. Era más bonita de todo. Era más bonita de todo. ¿Tú te vestirías de mujer nada más de mame? No, yo creo que no. ¿Qué pasa por tu cabeza al pensar que eres de mujer? Yo a mí me conflicto a decirme... No sé, no. No más, ¿no? ¿Pero por qué? A mí es porque no me gusta hacer... O sea, no... O sea, es ridículo. No, ya van a decir... Llamar la presión. No va a ser el ridículo porque no... O sea, no me... Hay alguien que sí se mujer porque le gusta. Ya sea de broma o lo que sea. Es que es como una burla realmente. Si tú eres hombre y lo que sea es como una burla realmente. Si te vistes de mujer nada más para ser como... Ya sale el políticamente correcto milenial. Tengo que ser el abogado del diablo, yo. Es como los vatos que se visten en el carnaval y se sientan... O sea, Robin Williams se burló en las abuelitas transgénero cuando se desvió para Mr. Not Fire. Pero él no hizo nada... Era una comedia. Es que hay una rayita entre que sea travesti, drag, a hacer una burla. O una parodia. O sea, no es un polémico, sino como una... Es que no se burla de la mujer en sí. Se burla de... Madea. Madea es una pinche parodia. Tyler Perry, güey. Las 15 películas de Madea. Como 30. Se burlan más la situación de un hombre. Decía de mujer que las mujeres. Esa es mujer, güey. Por ejemplo, cuando a Dal Ramón se decía de mujer. Era en su personaje y... Aunque era gracioso... Se me hacía gracioso. O sea, confundía ver a Dal Ramón. No, no, no. O sea, se me hacía gracioso. Y yo me ofendo porque hayas visto a Dal Ramón. Porque lo actúa bien. ¿Qué sigues? Leías a Jordi de Rosado. Buenísimo. ¿Qué es el monólogo? Como hizo su programa de Exo. Este... Si dices mujer, ¿por qué lo harías? Nomás por mame, güey. Ahí está, por mame. No, porque realmente... Tengas la necesidad de vestirte de mujer. No, creo que nosotros no tenemos la necesidad de vestirnos de mujer. Y si la diríamos sería como tú dices, efectivamente. Mira, a mí no me ofendería que te vestirás como mujer. No, no, no. Y tampoco me ofende. Pero a mí, a mí me daría vergüenza. Pero obviamente... ¿Qué yo me diste de mujer? O sea, yo. No, no, yo. No, no, él mismo. Yo te pedí como esta conchita de un bolso, güey. Me sentiría vergüenza tal cual como si bailara o usara la pompiro. Que jamás lo he hecho. ¿La qué? Esa es una situación que siento de esas tres cosas. ¿Por qué no lo has usado? Dices que la vas a romper o qué puedo. No, no, no. Simplemente se me hace ridículo. Eso. Me sentiría ridículo. Haciendo eso. Ay, güey, pero para cinco personas que venden. No, no, en general. Bueno, vamos a hacer una encuesta a ver quién opina que Emma se viste de mujer. No, lo vas a hacer de todas maneras. No, no, lo vas a hacer. Ay, güey. Pero madea. Pero madea. ¿Quieres madea? Te prefieres. Te prefieres, güey. Te prefieres. ¿Bailar la Piu o vestirte de mujer? ¿Qué? ¿Bailar la Piu o vestirte de mujer? La Piu. Una de las dos. La Pum. La Pum. Ah, la Pum. La Pum. Es lo que está diciendo. Es lo que le da pena a su hijo. ¿Por qué se quiere bailar? Esos dos hijos. O sea, no me acuerdo. Ese es el ridículo. Eso es un ridículo. O sea, estás diciendo que toda la gente que juega. Hay una comunidad de Pum. La comunidad de Pum. Pero es ridícula. Ah, sus movimientos. Yo jugaba. La comunidad, no. Los movimientos. La sacrastra. No, Emma. Me estás insultando a mí porque yo juego a Pum. De hecho, yo conozco a alguien que me gustaba como ejercicio. Muy bien, muy bien. Igual que el Zuma se me hace gracioso como lo hace. O los aerobics. O sea, que tampoco irías a una clase de Zumba. Sí, sudas un chingo, güey. Sí, cómodo. ¿Y irías a una clase de Zumba? No, ni pole dance. El ejercicio es pole dance. No, el ejercicio también tampoco haría. Solo con una persona. Media hora, una hora. No mames, sudas un verguero. Ahora imagínatelo como rutina cardio. Obviamente, pues el Zumba así. Es como jugar el Joss Dance. También el Joss Dance. Incluso hay una opción en Joss Dance que es para bajar de peso. Sí. Que es como tipo... Pero Joss Dance sí lo haría. Pero Pumperop no. ¿Por qué Joss Dance sí? Porque es más un baile que Pumperop. Sí. Ajá. Ah, sí. Pumperop. Es como loco. Y aparte Pumperop es un lugar así donde todos te ven. Y Joss Dance puede estar en calzones en casa. Me viene el tapetito para que lo pongan en el control. No, chavo, para mí que... Tienes ciertos traumas que hay. Tienes ciertos límites de peso. Quiso dudarlo vestido de mujer y por eso esos traumas. Tecnico. No esperaba ni vestirse de mujer. Se puso un batón. Como mero. Como chiste de Warner. Solo dos personas, por favor. O sea, ya vean. Qué chico culero. Y se está llorando. Pero es un camisón detrás. Sí, es un camisón. Qué reza madre. Pero es un camisón. Es de mujer. Es un camisón. ¿Cuál? El de Homero es un camisón. ¿Te vestirías de mujer? No, es una playera. Nunca he usado mandil. Hay mandiles de hombre. O sea, no mandil de los de... Voy a seguir con mi papel de abogado del diablo. ¿Por qué el camisón de Homero es de mujer? Nada más porque tiene florecitas. ¿Han visto a otros que usan camisones? ¿Qué tal los que usan playeras hawaianas? También tienen florecitas. No, no, no. Pero un camisón es un camisón. Bueno, pero un camisón es como si fuera... Como si fuera qué. Cuando vas al hospital, te ponen camisón. Tiene una bata. No es lo mismo. Como si fuera una bata sin botones. No, 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 no. Es súper, se ve de dueña. Incluso tiene celosolanes. Sí, no mames. ¿Y ese cuadrito? Sí, sí, sí. Te voy a conseguir una de esas. Una playera de lo menos Simpsons haciéndole el camisón. No, no, no. El camisón y la boina, güey. Está grabado. Camisón y boina, ¿no? Le dije una playera de camisón. Ah, tiene que ser camisón, güey. Parque gordasico. Yo me voy a encargar de conseguir tela. Sí, consíguelo. Ah, va, va. Hay que conseguir la boina y el camisón. Parque gordasico. Y te vas. Sí. Bueno, vamos a una expo de esas frikis. Va, va, va. De cosplay. Cosplay. Ya está. Cosplay de Homero. Camisón. Pero no síguelo. Sí. La boina, no se le viene la boina. La boina. Vamos a buscarlo en... No tienes que tener nada. Es posadito. Creo que no llevan ni pantalones, ¿no? Nada, yo encuadado abajo. Ay, sí, yo me encuadado. Mira, nada más para que te des una idea. Si busco camisón en Google, dice, camisón es de dormir, mujer. Camisón, mujer. Camisón, niña. Camisón sexy para mujer. No lo especificarían si no hubiera camisón para hombre. Es que no es... Ni siquiera parece... Para mujer o mujer o niña. Pongo camisón número simple. Pongo camisón hombre, a ver si sale algo. Homero. Homero. No, no. No. No, hay una camisa muy grande. Hay que buscar la tela y le hacemos un... Ah, pues uno de mujer, güey. Tiene que ver talla XXXXXL. La estampamos nosotras. Camisón floreado. Ok. Ah, aquí, 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 yo estoy buscando ropa, pero... Ok, seguimos. Mira, aquí hay uno. Todos se pudieron buscar ropa. Están buscando ropa en Amazon. Pues es un tema importante. Sí. Buscar ropa en Amazon. Ya no quiero comprar cosas en Amazon, no gastamos mucho dinero. A la madre, 900 pesos, ¿no? Sajo. Ah, eso se enseña a mi solo hombre. Está. A ver. Ah, sí, es cierto. Sí. Pero, pero, pero no. Sí existe. Tú dices que no existía. Sí existe. Pero ve, ve. Está grabado, dices que no existe. Ahí está. Sí existe. Ve, revisa la foto. No, 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 no. Tú dices que no existía. Ya busqué. Ahí está. No busqué un tema. Tiene hasta, hasta este, cuello, botones. Es un camisón. Pero no es como el de Homero, güey. El de Homero es un hombre. No, no, no. Sí, no mames. Pero sí existen camisones de hombre. Sí, güey. Son choterías. Y sí, o sea, como, 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 en los Looney Tunes. O sea, sabía, era, yo que Box Bunny llegó a utilizar uno. Box Bunny era trans, güey. Súper trans. Claro, sí, 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 sí. Se quería cojar cuatro cosas, pero, este, lo que voy a hacer, tenía su gorrito ese. Que, parece, como, de Link con... Ah, su, su, igual, el señor Burns sale con su, con su... Ah, sí. Pero eso no es camisón, es bata. Es una bata. Ah, pero también hay camisones así, claro, rusanque. Es que es un bata de dormir, como la de la... ¿Cómo se llama? La de los fantasmas de la Navidad. Scrooge. Ajá. Híjole, sí quiero un camisón para dormir. Esa es incómodo. Qué importante. Acabó un negocio de camisones de hombre. Camisones de hombre. Camisones de hombre, así, nada más. Mira, mira. Me va a ser más fácil comprar unos metros de tela ahí en la parisita y te enrollamos así. Sí, güey. Sí, pero con ese estampado de las flores. Sí, estampado de las flores, sí hay. De cuartinas para cocina, ya. Tendré que maquillar amarillo. Ah, con eso. Pero sí he conocido... Ahí... Bueno, no puedo decir eso, pero... Sí he conocido gente... Que sí, sí es la talla de ese Homero, güey. Es que el Homero engorda. Sí. Que así y... Cuando le digo, güey. Creo que su... Su habla playera creo que alcanza para cubrir mi colchoncito, güey. Donde duermo, güey. Porque sí está... Muy... Muy... Acelero, freno, claxon. Acelero, freno, claxon. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya. Ya te visualizamos. Ya. Y la capa. Y ahí está la capa. Nada, por nada, por nada, por nada, por hacer un... ¿Y sos gordo? Dime... Dime si este camisón no es de mujer, no mames. Es el corte. No es que sea políticamente correcto, no mames, güey. No, no es de mujer. No, no, para nada. No, para nada. Acelero, güey. Se lo voy a llevar a buscar a una doña que cosa, va a una... Acelero, güey. Acelero, freno. Una boina blanca, ¿no? Claxon, claxon, acelerón. Me la hago con una. Pero ese es bar. Sí, eso me la hago con esto. Es un palo. Pero ya, a ver, seguimos. ¿Alguien vio el Tokyo Game Show? No. No. Pasó la madrugada, ¿quién lo va a ver? Sí, güey. Sí, entonces, no, este... La noche, el Resident Evil, que es, este, un Final Outbreak. Ajá. Y ya. No, sí. Ah, y el nuevo trailer de Final Fantasy. Yo estaba emocionadísimo con un ojo de Castelván y resultó que era para celular. Está bien, ¿no? No. ¿Por qué no? Pero su alcatel no lo corre, güey. No, 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 es que no me gusta jugar en celular. Yo tenía el otro, el Huawei, y sí, la neta, no me gusta. No me gusta jugar en celular. Güey, le conectas, venden la basecita con el control. Los conectos aquí, ya no sé cuándo me va a colocar. Nada más va a ser para celular, ¿no va a ser para Switch o alguna mamá? Ay, güey, como en dos años sale en el Switch esa madre. Menos, y le creo que unos meses que no les haya pegado. Típico, típico movimiento. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Spider-Man? ¿Star Wars? No. ¿Qué es Spider-Man? ¿De Death Stranding? ¿Alguien vio algo? De Death Stranding no, nada más vi como un tipo póster que parecía una película, muy chido. Además, fue muy chido. Y todavía no sé de qué trata, ni por qué, ni cómo se cuelan. Que alguien hackeó el juego de P.T. ¿No lo han visto? Sí. ¿Qué hackearon? Hackearon el demo de P.T. de 4. Y el fantasma anda siempre atrás de ti. Que siempre que se escucha al fantasma cerca, es porque está pegado. Es porque lo traes pegado aquí. Todo el tiempo que caminas va atrás de ti. Va atrás de ti. Todo el juego. Y no hay forma de verlo, ni en el Sp.T. No hay forma de verlo. En algunas ocasiones se alcanza a ver una sombra. Así es, siluetas o sombras. Sí, siluetas o sombras. Pero fue porque lo hackearon el juego y se dieron cuenta que sí. Y lo confirmó así, efectivamente. Todo el tiempo está atrás de ti. Sí, Kojima retuitió esa. La verdad, qué puto... Me dio miedo a esa madre. El juego está con madre. Cuídalo ahora. El juego está con madre. El juego está con madre. Está con madre. Es una lástima. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Jamás lo voy a borrar. Fue muy caro, ¿verdad? Es play japonés blanco y con P.T. Blanco en América no hubo. Solo no hubo. Ajá. Te voy a ver acá. Pues, no sé ahorita en cuánto anda. Sí hubo el mame de... Blanco con el de Gasteel. No, pero tenía este... Garabajo. Ajá. No sé en cuánto voy a subir, pero de que no lo voy a borrar. Independientemente por el precio no lo voy a borrar. El juego está a poca madre y no pesa mucho, güey. La neta. Es un buen touch demo. La neta está increíble. O sea, de ese tipo de terror y de ese tipo de suspenso, se puede decir también, o de confusiones, porque también es como que muy... ¿A ti tiene miedo? Psicológico. Más que darme miedo, me da mucha puta ansiedad. Eh, si estás encerrado. Esa ansiedad. No es miedo, es una especie diferente como de miedo. La verdad es que me salió Lisa, que te agarra de la cara. Ajá. Es que te doy los audífonos y boté el costo. Porque me dio un chido y yo... Ah, si me lo boté y yo ya. Está con madre. Pero hay una versión de PC, ¿no? Que hizo un fan. ¿Pero es igual o parecido? Pues ya no jugué mucho la de Play 4, pero sí, parecía muy bien recreada. ¿Has jugado Resident con el VR? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo jugaste? Sí. ¿Te lo acabaste? No, te da. Es que jugarlo con el VR te da otra sensación que jugarlo con el VR. Sí, 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 da miedo. La neta, te da miedo. Y más si te ponen los audífonos. No te cagas, güey. Sí, con los puros putos audífonos, güey. Lo único que me quita el miedo es que se ve borrosón, pero... Es que es tu VR. O sea, estoy tu vetro en el mío, güey. Es que creo que podías hacer eso, ¿no? De que te asomas, ¿no? Eso me privaba. Eso no sé si es mecánica del juego realmente o simplemente es como un detalle. Porque ves que al principio, al principio, cuando te estás siguiendo el papá y te puedes asomar a través de una esquina. No sé si en el juego normal puedes hacer eso o no, de asomarte con nada más la cabeza. No, tendrías que tener la cámara o el VR, en todo caso. O sea, digo, como el juego de Alien Insolation, que es de suspenso terror, ese te detectaba el sonido, el alien, y ya valiste madre. ¡Achó! Ah, ¿lo detectaba el control? Sí, no, lo detectaba la cámara. La cámara. Y la cámara te detectaba, si tú te querías asomar, te agachamos. Y se movió el control. Y se movió el control. ¿Está en Kinect? ¿Tienes Kinect? Ese, ese lo, eso salió en Alien Insolation, ya tiene rato que salió. Ya es viejo el juego. Ya, ya es viejo el juego. Y sí usó esos elementos de la cámara. Te lo vendí, ¿verdad? Directamente, no, no. No, no, no. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no, yo te lo pedí, tú dices, no, ya lo vendí yo, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que el juego... No se lo quiso prestar, ahí lo tiene guardado. Así. No, el juego sí utiliza esos elementos. De igual forma, o sea, no los trae integrados. Tienes que tener la cámara... No, acá es VR. Es como... ¿Qué juego te ha dado un chingo de mierda? El Resident, pero con el VR. El 7. Sí. Y bueno, cuando era más morro, el Fatal Frame. ¿De atrás? El Fatal Frame, no manches. Porque en ese entonces tenía mis bocinas 4.1. Alone in the Dark. Silent. Silent Hill, todos los de Silent Hill. O sea, el de G1 y el... No, pero a mí me dio más miedo... ¿El 1? El de Room. El de Room. El de 4, ¿no? Azu. Azu. Me daba ansiedad por el hecho de estar así en cerca. Yo llegué muy tarde, pero Resident Evil 4 fue mi primer juego de terror. ¿Terror? Y la parte de... Y era más acción. Ajá. Y la parte de... Al principio, la mera villa. Ah, sí. Cuando tú... ¡Ahí está! ¡Agárrenlo, el puto! Te voy a apoyar. Yo creo un miedo. Dije, no, me van a matar. Me voy a morder. ¿No te vas a hacer Fatal Frame? No, no, en las fotos. En las fotos. Está perro, está perro. Está muy chido. Porque hay unas partes donde se te va acercando así el pinche fantasma, pero va avanzando así como que por cuadros, fotogramas, está muy perro, muy perro. Está chingado el Fatal Frame. Y si tienes un sonido envolvente, nada más oyes cuando pasa corriendo para que traes un niño. ¿A poco te le da miedo? Ahorita ya no me da miedo. Yo jugaba, yo jugué Silent Hill como a los 13, 14 años y lo jugaba con audífonos y todo oscuro y ya como que perdí la sensibilidad a todo. Hay que ponerle el Resident 7 con el VR. No, 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 no. Andaba jugando Blade Witch, no sé si ya lo jugaron. No. Que está en Game Pass, también está chido. No lo he jugado. Vas como en el bosquecillo de noche. Y no tienes como ubicarte además con el perro. Le das cosas a ver al perro y él te va guiando. Si el perro no te obedece, ya valiste madre porque no sabes poderle ir. ¿Sabes cuál me dijeron que estaba, uy, de terror y no me dio miedo la verdad? El Devil Within. Pero me dio asco. Ese juego me dio asco, asco. Es que era muy gutural y se veía mucho así, como tripa, así, me dio asco. ¿El Outlast no has jugado? El Outlast, güey, está chido. ¿El 2? Está chidillo, pero el... El 2 está muy perro. El Devil Within me dio asco, güey. No me dio miedo, para nada. De hecho, hay un video o un Vine donde está un vato, un señor jugando, un vato, un streamer jugando el Outlast 2 y de repente llega su morrito a un lado, le llega a hablar y el vato pega, se le dan madrazo a los morritos. Así me pasó con Resident 7, con Rolando, yo estaba en portofolgo, y viene Rolando, oye, Mario, qué perro, qué perro. Es que se ve que hago porque está así. Igual ahí sí me asustaría, eh. No, sí, no hay culero. Pero a mí lo que me pasó con ese pinche juego es que me mareó, me mareó bien culero, y las piernas me entumieron, porque como que me quise mover y el cerebro dijo, güey, esto se está moviendo, pero y las piernas, y las piernas así de, nosotros no estamos haciendo nada, güey, no sé qué pedo. Dura. Pantegazo azul. Lo que te pasó a ti, pero ahí te quedaste para play. No sé si es por la luz o la ambientación, pero no sentía calor, sentía como que fresco todo el tiempo, como que perdía la sensación de calor o algo así, no sé. Tú no te sentías fresco, yo no sentía calor. ¿En dónde? Cuando ocupo el día. Y con el clima, güey. Y yo creo que no. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque no está funcionando este acomodo. Volvimos. Hubo una explosión de ideas. Pues regresamos a esa posición original, no sé si haya cambios en... ¿Por qué no funcionaba el otro? No, no, afectó mucho. Nada más es para que, ves que el rato cuando voltea hacia mí, no se escucha. Y por más que haces la... Se ve como un cuadro, ¿qué es? Tus lonjas, bebé, estás cuadradote. Por más que tragas y tragas danes de Danone. ¡Ah! Es que tengo... ¿Qué hay? No, es un logotipo como del menú para petarle. Ay, ay, ay. No es que tengas una televisión como en TeleTubbies. Ah, ya. Ajá, bueno. Ok, toca el Game Show ya. Trajineros se burlan de qué? Ah, trajineros se burlan de Chema. De Chema. Pues ese qué fue, la semana pasada... ¿Puede quién es Chema? Ok. Chema fue el voto que se bajó en Chuchimilco mientras estaban haciendo una fiesta. Fieros. Un chico de Puebla que trató de pasar de una trajinera a otra. Y el lapso, blip, se lo tragó el Chuchimilco. Se lo tragaban los ajolotes. Se fue. Ya hablamos de eso hace dos episodios, ¿no? Ajá. Ah, pues hablamos de entonces. Pero, ahorita la actual es la novedad de Chema. El episodio pasado. Bueno, la normalidad es que los trajineros se burlaron de él, güey. Es que se supone que, no sé, el alcalde de esa zona iba a poner un programa para los trajineros para que aprendan a nadar, para poder ayudar a los, pues, sus clientes. Ajá. Entonces, los vatos se burlan de que si saben nadar, pues, están nadando en el Xochimilco. Y miren, si sabemos nadar. Miren, miren, estamos vivos. Entonces, les va la de verga que había muerto el Chema. Y dice, aquí, aquí solo se muere puro, ¿qué? Aquí todos flotan. Aquí todos flotan. Y ya después, pues, dijeron que, pues, solo se ahogan puros pendejos. Esa más que me ría, pero estuvo gracioso. ¿Quién verga no creía Xochimilco así, no? Y a nadar. Es que el aleta... Mira. ¿Qué hay en Xochimilco? ¿Xochimilco? ¿Ya fueron a Xochimilco? Sí. ¿Vamos a Xochimilco? Bueno, mira, espérate, espérate. Contexto, contexto, contexto. Contexto. El 98% de los que se ahogan aquí en Veracruz en Semana Santa son poblanos. Ajá. ¿De dónde era, Chema? Poblano. Los poblanos no flotan. O sea, es ciencia. No flotan. Esto en la Biblia. Lea algo. No. Como los negros no es nada, no lo es. Es también la situación de que 99% estaban tomados. De ese 98% el 99% estaba tomado. Y siempre se ahoga gente que está ebrio. Y en estado de abridad, pues está cabrón. Entonces, ¿cuál fue la medida preventiva? ¿Quitar el alcohol? No. ¿Reducir el alcohol? ¿Cuál fue el en Xochimilco? Sí, reducir el alcohol. Sí, reducir el consumo del alcohol. Ah, ese sería. No, va a ser. Ah, va a ser. Va a ser. Porque van a reducir. Y por eso el fin de semana pasado ya empezó. Porque el fin de semana pasado bajó la ocupación 80% en Xochimilco. O sea, de lo que siempre iban, nada más fue el 20%. Y pues se murieron de hambre los que estaban ahí vendiendo. Y adiós puestos de micheladas. Y adiós. O sea, todo lo que conlleva. La realidad, Xochimilco no está tan chido. Lo que lo hace chido, lo que lo hace chido, es pones unas pedas en la trajinera. Punto. Para eso es Xochimilco. Es un antropestoso que camina sobre el agua. Esos Xochimilco. Esos son los de chivo, ¿no? Esos son los de chivo, ¿no? Esos son los de chivo, ¿no? Pedas flotando, te sientes más mexicano. Ay, la, 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 ay, la, la. O sea, y ya, güey. No, ¿cómo te sientes mexicano? Ay, la, 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 la. Pero aquí en Veracruz, cuando vas a Cancuncito, ¿puedes tomar allá? ¿O no te permiten tomar? Claro que sí, en Veracruz puedes tomar, o sea, te peguen la puta gana. Veracruz es la barra libre con pista al mar más grande de México. Tomando allá en Cancuncito, ¿todavía es, todavía es ilegal tomar allá? Es ilegal, es tomar en todos lados. O en qué parte del mar es, es, es legal allá. Tú quieres hacer tu pelada de monos, o hay que ver si tengo navajas. Bueno, de hecho, sí, fíjate. Si se supone que no se puede tomar en la vía pública, ¿cómo es que tomas ahí en la playa? Y en el bule. Ajá. No, en el bule no. Yo sí. No, mire. Me voy a ver que te pongo mi boingas. Sí, me voy a ver 10 hectáreas. Creo que en el buleabar de Mujar del Río puedes tomar con el buleabar de Veracruz, no. De hecho, hasta... Entonces juegas así con la ley. Sí, para ver, en el topo. Australia, Estado. Chupo, chupo, chupo. Y van con la ley en el arco. Pero ya no está el arco. Ya lo quitaron. ¿Ya? Entonces todo está aquí. Por ejemplo, Custer, empiezas a hacer... En la fiesta de Santa Ana, es un concurso de yardas. En la fiesta de Santa Ana, güey. Sí, es cierto. En Veracruz, cuando es ese abril, no, Semana Santa, ponen tecatelas. El carnaval, güey. Güey, o sea, cuando es carnaval, la macroplaza del malecón, se pone hasta el culo de gente borracha. ¿Por qué esa doble moral? Creo que tienen como que permisos unos días. ¿Dobre y triple moral? ¿Dobre y cuatro? Es como el... Es como... Yo te voy a enseñar una de las moral más grandes del barbo, güey. ¿Cómo se llama esa purga? Es como en la purga, puedes matar un día. Sí, a ver. En la purga, ándale. La purga. Chupar ese día. ¿Te imaginas un día que nada puedes chupar? Solo en un día, güey. Creo que la gente... Habría casos de comer tílico. Sí, güey. Pero ahorita hay días para que sí, para que no, no vas a ya chupar cuando hay desfiles del 16 de septiembre o una mamá así. Y los niños en la comparsa, haciendo su pirámide, y tú dices, huevo, puto, aviéntate, o sea, pues, no, güey. Antes de terminar la caguaba y se la guiaron. Ya, pero se cayó y se cayó en todo. Vale, es ver... Si no, pues... Ya caí en este truco. ¿Cuatro años mató un vato a un militar que se metió en una pelea separada en el acuario? ¿Hace como cuatro o cinco años? Ese que mató, ¿qué pasó con él? No, no sé. No, no sé. Dicen que era un macuero de eso, güey. Que bueno, se permite porque... Por el acuario, güey. ¿Eh? Fue por el acuario. Ajá. Yo me acuerdo del vato que le reventaron la cabeza por el acuario, güey. O sea, lo atropellaron, estaba a pedo y cayó abajo de la roda y... Y a la verga. Ah, también. Pero se permite porque es carnaval. Sí. No, ahí, ahí... Obviamente volaron al vallador de cadáver. No, 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 no. Lo hicieron a un lado y echaron cal. Ya, 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 ya. Le pongo y cayó, no, no, güey. Eh, empezaron a mover al motor. ¡Otra vez! No, sí. No, este... Según nada supe de eso. No, quién sabe. Pero no, no me acuerdo del CIMATO. Yo tengo la duda, yo tengo la duda de si eso de que no se puede tomar en la vía pública, nada más es aquí en Veracruz o se va en toda la república. No, se supone que no se debe tomar en la vía pública. No, eso en todos lados creo. En ningún puto estado. Se supone. En teoría. Porque yo tengo unos vecinos que luego salen a tomar en su banqueta, así, literal, afuera, y pasa la patrulla y siempre me están jodiendo. Y le dicen, no, es que estamos adentro de mi casa, nada más que su casa es... No tiene el jardín así al frente, no tiene barda ni nada. Como fuimos con Nayo, ¿no? Ajá, bueno, pues es parte de su jardín, entonces es permitido. Nada más que a lo mejor. Pero pasan las patrullas y los... A lo mejor los vienen sospechosos porque se ven sospechosos y ya. Igual están peor tus vecinos. Con todo respeto. Tienen vecinos chacas, güey, ya. Son piretitos, sí, sí. Oh. A ver, a ver, vayan. Bueno, pero si te vas a empezar para aquí a Xochimilco y porque no estás mejor a otro lugar más chingón. Con menos agua. ¿Cómo qué? Que no apeste. No sé, Cancún. Ay, no. Aguanta. La gente que va a Xochimilco es porque no tiene dinero para irse a Cancún. Ay, los de Puebla. Dentro del... Ay, la gente que tiene que resistir a quebrar con la gente por vida, güey. Puebla a México es una pinche hora y media. Por eso, pero Puebla a Tapuco es casi igual, ¿no? No. No. No, los de ruedas. Bueno, hago un paréntesis. Ok. Aquí acordamos hace no mucho tiempo que vamos a ir a México con Emma. Yo creo que lo podemos llevar a Xochimilco, ¿no? Sí. No, ya tenemos que ir a Xochimilco. Ya no quiero ir a Xochimilco, ya no quiero ir a Xochimilco. Ah, lo que pagamos era 500 pesos por una hora. Y él nada más recorrió media hora y la otra media hora fue de regreso, o sea. No, ves. Mejor te subes a una lancha. Otro contexto. Emma nunca se ha subido a un avión. Ni yo. Entonces, vamos a ir a México y nos vamos a ir en avión para que grabar el proceso de la primera vez. De nuestra mano. ¡Aaah! ¿Y en el otro? No, solo al de... ¿Cómo se llama esa madre? Solo al de... El del Particle Grey. Al de Museo de Jalapa. El interactivo. El avión que tienen afuera. Sí, ya gusta. Y las escaleras. El de Plaza Mocamo que le echas dos pesos. Ah, no. Me subí al avión ese del acuario. En el diario. En la tercera dimensión. ¿Tú ya sigues a madre, no? Sí. Qué chingón esa chingón. Bueno, pero vamos a grabar todo el proceso de la primera vez de Emma. El resumen sobre Xochimilco no es nada sin alcohol. Ya. ¿Sabes que en qué otro lugar de ahí cerca puedes ir a... En una tipo de embarcación florecante? Es que no tiene playa, güey. Ir a pistear. No, güey, no. No es cierto. No tiene playa. Es como ir como en una... No sé. Es como si el canal de la Zamorana tuviera lanchas borrachadas encima. El canal de Zamorana está chido, güey. Y apesta menos. Hay copodrilos, hay cadáveres ahí que van a bocar. Está chido. No, la realidad es que el DF, bueno, ese DMX tiene muchísimos lugares para ir a tomar. Poca madre. Entre ellos arcades y esas madres. Poca madre. Pero la tradición es como ir a Garibaldi, los mariachis, el desmadre. O sea, es parte de la cultura mexicana ir al agua pestosa y tomar arriba de una puta lancha. Porque va parte de... Como aquí ir a la parroquia. Ajá. Todo está culerísimo. Es parte de... Te puedes tomar un café en cualquier lado. Es parte de... O sea, y es parte de la tradición, el atractivo de ese puerto lugar. Como de carnaval, que está pedorrísimo. Pero aquí se pone hasta el culo de gente. Yo no voy a esa madre, pero... De hecho, en el carnaval nadie de Veracruz va, güey. Son puros chilangos y pipopes que vienen a esa madre. Y nada más vienen a ahogarse, literalmente. Y chacas. En álcool. Pero bueno. Ay, los chacas. Los de Veracruz, lo único que van a hacer son los chacas, pero hacer negocios. A tu mano. 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 Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Bienvenido. Sí, no sé por qué, disculpame. Yo creo que fue en Xochimilco y nos estábamos como dos horas en llegar. Estábamos por el centro. Está bien pinche lejos para llegar. Es que está lejos, güey. De hecho, es el estado de México. Ajá. Tienes que ir en la línea del metro y luego en la línea del metro en un tren ligero. Son como no sé cuántas estaciones. Y es un pueblo de Xochimilco. Y nada más estuvimos como media hora ahí. Pues te digo, el... ¿Chingadote es parte del chingadote? No. Creo que ya nadie va a ir a Xochimilco. Ya nadie va a ir a Xochimilco ahora menos, güey. Bueno, pero está bien que no me dan alcohol. Pues no. ¿Qué va a estar bien? Para seguridad, ¿no? Nada más eso ibas, güey. Bueno, bueno, para seguridad, ¿qué propondrías? Güey, pero la vendimia era eso. Ok, ok, ok. Los negocios, la gente. Es como si el café de la parroquia prohibían el café. No, no, sí, sí. Pero, ¿qué propondrías para seguridad en Xochimilco? Pero el café no te deja ir. No sé, güey. Que les den chalecos al beber. Chalecos. Que sean huevos. Chalecos salvavidas. Ya, eso es todo. Chalecos salvavidas. ¿Y no tenían o sí tenían? No, güey. Yo cuando fui a la trajinera tampoco había chalecos, créeme, ni flotadores. Es que es más fácil quitar que poner. Porque creo que en la ida de Catemaco, cuando te van de la ciudad a la islita de los brujos, te ponen chaleco a huevo. Sí, te ponen chaleco a huevo. Pero Xochimilco, ¿no? No. Es que Xochimilco es un canal. Catemaco es un río. Lleva corriente. Bueno, pero hay agua. Eso no es lo mismo. ¿Quién sabe de Xochimilco, güey? Ya, ve. Bueno, pero hay temas de cocodrilos. ¿Qué sigue? Güey, pero es como, no sé. ¿Por qué te han enviado los cocodrilos? Como Donald Trump, que ha habido seis muertes por los vapes. Y ya nos van a prohibir los vapes. Está bien. Ha habido como 36 mil muertes por año el arma. Ajá, de cigarros. Pues que de los que son seis, está bien. Que nos salve, Donald. Hay que pensar en Félix, güey. Sí, Félix. Se está ahogando. Siempre que lo veo, se está ahogando. Es que no es esta madre. Es porque trae mal. Tengo tos. Por esa madre, güey. Justificándolo, güey. Es el videojuego, güey. Salud a Félix. ¿Ya vieron el video del momento? Las video sensación. A la verga, no. Que ahogar. El perro come pene. Ya, así, dos segundos. Yo me imagino la reacción de Tito cuando lo veo así de... ¡Oh, la merda! Pero no hay contexto. Yo quiero saber si... Siempre haces eso. Sí, cierto. Si alguien sabe la historia del behind the scenes de por qué le arranca a los huevos el perro... Pues sería bueno que lo pusieran, no una leyenda urbana. Lo que vayan a poner, lo vamos a creer, porque la verdad nadie de nosotros sabe el contexto. ¿Qué alguien puso? Ojalá haya sido porque es un violador. ¡No! ¡Cuño, ya lo puso! ¿Qué tendría sentido si es un violador? Ya lo puso este vato. Pero bueno. La verdad es que lo vi, sí vomite. ¿Pues cómo vomites? Se me dejaría de Tito en la boca y yo tuve que un ratito me voy a tragar. ¿Vomiructo? Sí. Porque además te gusta despreciar comida, ¿no? Bueno, en cualquier caso es que, pues, ta culero. Quita el audio, porque si no, también detectan el audio cuando son esos tipos de videos. Ah, que bueno. Yo te estoy diciendo que no, güey. Bueno, ¿qué por qué es el video con todos los huevos? No, yo voy a poner un huevo de uno perrector. ¿Qué? ¿Has invertido? Marca de agua. No, pues lo ponlo en reverso para que se vea como el perro está, este... ¿Por qué? Porque ya está bien, entonces le está poniendo... Pero se devuelve genitales a su amo. Le está poniendo sus huevitos. Y se... Le da un perro, le da un beso negro. Se volvió sexual el video. Se volvió sexual. Es que ya sobrevivió esa mata. Sí, güey. Sí. Sí. Pues, para empezar, ¿quién sabe? Porque creo que el perro, el otro perro ya iba para la garganta. Entonces, ya si ya lo mata. Pero hace falta contexto. Yo quiero saber qué onda con eso. ¿Qué es? Ajá. ¿Fue alguien malo? ¿Se lo merecía? No se lo merecía. Sí, es una tortura de los narcos o algo así. El carro tenía hambre, no había colquetes. No sé. Se le acabó el pro plan. No. No. No tenía mucha sangre. Eso era un charrón. No se veía. Ah, me acuerdo. Es parte de una serie que también salió. Se acuerdan de, ¿se acuerdan cómo se llama ese comercial que decía toca sobre, que era un perrito? ¿Qué sé si? Ajá, peligro. Toca bolas. Toca bol. Ajá, sí. Toca escroto. Ajá, puta madre. Ajá, sí. No sé, sube muy impactante. Está tétrico, güey. Y los Simpsons lo predijaron. Un pobre vato. No lo viste ahorita, pero te dio mucho miedo. Te dio cosas. Me dio asco. Pero en tu juventud lo hubieras visto. Ah, qué pasa, ya me voy a compartirlo. ¿O no? Es un que no estás anorado, güey. Así. Esos huevos, güey. Los huevos. No. Es que de morro me gustaba ver cosas de Ogre. Me gustaba ver mucho. Pero no. Me trabó mucho el ocaso Caníbal en su momento. No, coño. Tú me sé cómo me pones el piso. ¿No te gusta esa película? No, no me gusta ver el video de que le estoy comiendo los huevos, güey. ¿Pues si ya no tiene huevos? No tiene nada, güey. Ya, ya, murió. ¿Qué? A ver, la gente se vomita. Bueno, a ver, vomítate, porque ya no da rating. Vomitando, güey. El micrófono nuevo. ¿Cómo morir ese botón? Pues si fue un violador. ¿Crees que sea un buen castigo para un violador? Sí, totalmente. No sé. Pero es un castigo para un violador. Si usas tus genitales como un arma. ¿Qué tal si...? ¡Arriba las manos! A ver, le escuché. No, pues no. Esto es un asalto. ¡Aguien! Usar el pene como un arma. Así es. Bueno, así estás lastimando a alguien. Si empezamos a justificar datos de crueldad con... ¡Ay, ya no! ¿Qué le dieron a este vato? Ya se volvió vegano, de seguro. No, 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 por Dios. Vamos a llegar a un tipo de libertinaje violento donde todos nos vamos a asustar. ¿Nunca has visto el señor de las moscas, verdad? Hace falta que lo matan de un pedradón. De esa película. No le hagan caso. En el primero morir. No hables si no traes la concha. No, pero vamos. A ver, ¿qué es peor? O sea, el acto de que le arranque los genitales al violador. O el acto de que el violador se está metiendo con alguien inocente. Por Dios, si él es culpable a los humanos. A los juzgas, a los animales los sacrificas, güey. De hecho, en algunos países hay castración química a los violadores. Prácticamente es lo que nos arrancaras. Pues ya no le sirve esa madre, güey. Lo disecan, ¿no? Ya están ahí. ¿En qué países está eso? No sé, pero en México ya lo quieren promover. Pero aún sin esa madre pueden violar con las manos o lo que sea. También esta persona que se quedó sin huevos. No se les va a quitar lo violento. O sea, como castigo para un violador no tendría ningún tipo de sentido tampoco. Sí, porque le quitarías el deseo sexual. De hecho, sí. Y el ímpetu. De hecho, sí. El objeto te hace moverte. Pues eso es el deseo sexual. Pero se supone que el motivo del reformatorio se llama. Es porque crees que puede reformarse. No, no. Esas madres no se pueden reformar. Ni los pedófilos. No, yo siento que más bien, este... O sea, si fue un violador dicen que los maten. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Es así que sufra, güey. Para que en ese momento que sea, no sé. No sé, que sufra el vato nada más. Por el hecho de haber hecho ese acto. Hay un video también que me impresionó mucho. De una chava que la queman viva. No sé si lo han visto que está la... La turro y ese... Ah, sí, yo no vi que no fue en Puebla o algo así. No me acuerdo. No sé dónde fue. Creo que fue en Oaxaca. Era una chamaca como de 14 años, ¿no? Ajá, se veía chaval. Ajá, por eso digo que está mal ese tipo de violencia, sin juicio, lo que sea. Porque esa chava la acusaron, creo que de robar algo. Había matado... No, había matado a un viejito por robarle algo así. Ajá, y creo que la acusaron a ella, pero ella no tenía nada que ver tampoco. Nada más fue... Ah, sí, güey. Sí, hasta en el video se ve como los retas. Sí, ya va a echarle puto, güey. Bueno, entonces ese no es el video que vi. Pero hay alguna noticia de una chava que no tuvo nada que ver. Que quemaron, sí. Y también la quemaron. ¿En redes sociales? No, en... Físicamente. Y también aquí en Bacuus hubo un caso de una doña que quiso hacer que lincharan a otro güey por su propio pedo. No sé qué tenía en la cabeza. Que según quería secuestrar a su niño, pero no, no era nada. El vato nada más estaba ahí. Ay, creo que le pegaron y le robaron sus cosas, ¿no? Sí, no se interese. Ok. Demostramos que es pedófilo. Y no hay policías. Cerca. Muerte. Bueno, no sé. Pedofilia, muerte. Violación, castración. Corperros o química. Una de dos. Ay, imagínate que es un familiar tuyo. Muerte. Si es pedófilo y es violador, adiós. Sí, yo no, perdón. Te llamabas. No justifica. No justifica. No hay menos que oso. Uy, no. Mátenlo rápido. Que no sepa que es mi familiar, güey. Oye, que se apellera. No. Bueno, ¿tú participarías en ese acto? Agárrenlo, agárrenlo. Lo pago y lo agarras. Sí. Y así. Y todo el pedo. Viene un holocausto. Lanza. Encapuchado. Híjole, yo no sé. Igual si vos no hago ni bailar, porque igual me matan a mí. Pero estarías ahí viendo, ¿no? Pero no participaría sujetando y suelta al perro y yo voy y lo suelto. Bailando alrededor de la fogata. Es que tanto tiene la culpa el que mata a la vaca. Es como el que le agarrar la vaca. Ajá, pero yo no voy a hacer nada. Pero ahí estás ahí viendo. No voy a verte poco. Pero también es un crimen. O sea, matar a alguien aunque lo estés castigando, hacer justicia por tu propia mano también es un crimen. Es crimen, sí. ¿Qué tal si alguien decir, no, pues los que hacen eso también los voy a matar? Y si sigue una cabeza infinita de matazón. Y el único que sale con eso es el perro, porque va a tener muchas cosas que tomar. Y llegamos a la purga otra vez. La purga 2. Es que pues existen leyes, porque si no se desvirtúa lo que podemos y no hacer. Pero hay leyes que están muy pendejas. Es porque no se siguen las leyes correctamente aquí, obviamente. Es porque la ley aquí está muy limitada a situaciones fuertes como la que define la emoción. Con los de Veracruz, que eran los cuatro vatos, que eran los porkies, que le daban a la chava. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué fue de ellos? Uno está prófugo, otro está en la cárcel, otro está en España. Creo que además hay uno en la cárcel. Creo que sí, ¿eh? Por ejemplo, esos, de hecho es el perro, que se los comen. Sí. Pero, ¿sí violó o fue invención de la chamaca? Porque muchos dicen que fue invención de la chamaca luego. ¿Habría video o no había video de eso? Porque creo que el vato los amenazó, el papá amenazó a la chamaca, a los morros. Les tomó su declaración con pistola. Con apunte de pistola y todo eso. ¿Quién sabe? Es como la chava esta que dijo que la violaron unos polis, también resulta que se la tienen grabada en video, que era mentira lo que había dicho. Ah, sí, fue mentira. ¿Tú subió? Ah, claro. Sí, fue mentira. Pone que ese vato, sí fue, pero pone que pudo habernos sido. Que la chava como esta, que la grabación, pues, lo televisa. No se ve que haya venido una violación. Pero si la chava hubiera insistido y va contigo y te dice, y es tu vecina y tú le crees y vas, haces tú, tu voluntad de matar a alguien por tu propia cuenta, porque tu vecina te dijo que la violó. Sin tener algún tipo de investigación y tú le crees. Es que también no hay un tipo de elección realmente. Si matas a un criminal hacia el madrazo, no hay un tipo de elección, no hay aprendizaje, no hay nada. Es como nada más cortar la hierba y ya, pero va a volver a crecer. Si no la sacas de raíz. O sea, si no arreglas el problema desde abajo. Pues el perro se lo arregló el problema desde abajo, güey. Lo del perro no sabe. Lo del perro no sabe ni siquiera si es a un criminal. No sabemos ni qué pasó ahí, güey. Pero desde abajo le arrancaron. Estamos queriendo aquella situación, pero no sabemos realmente qué es. A ver si tienen la leyenda urbana. Lo que ponga le vamos a creer, güey. Capaz si el vato nada más pidió fiado y se tardó un día de más. Tampoco sé si es que es en México. No, que sabe dónde chingado sea. ¿Y espanoparlantes? Sí. Hablaban español, sí. Acá está mi huevo, pues. Así fue Japón, una comunidad mexicana. Bueno, ya es viernes 13, güey. Jaison, ¿qué te va a salir el vato a bailar? No va a cortar los huevos, güey. No, machete de huevos. No, machete de huevos. ¿Qué sigue? La porquería. Oye, la porquería que comemos porque aquí a Oñel le tiene hambre a pesar de que se chico. Cinco tacos le pasó. ¿Cinco? Son como quince. Bueno, a ver, ¿qué nos trajiste hoy, Oñel? Dinos, porque somos pobres. Emma me pidió esto. Yo le pedí a Oñel que trajera estos porque acaba de sacar Tía Rosa ese producto. Son las pasticetas. Hace años, ya ha sacado, pues, llamaban diamantes. ¿Ahí? Sí. No, no me acuerdo. ¡Ah, huele rico! Huele rico, huele un chingo a mantequilla. En un trascuso como de ocho años, yo creo, se han salido estas antes. No recuerdo qué fecha exactamente, pero... ¿Ya puedo comer? Ya. Sí, ya, cómetelo. ¡Las pasticetas del pueblo! A ver, a ver, ¿qué saben estas madres? Pasticetas. Las pasticetas sabían como que más suavecitas. Estas son más como terrones. Sí, como polvorón. Ah, como polvorón. Ajá. Las pasticetas se te deshacen así como que se almorona más fácil. Pero el sabor es idéntico, casi, casi. Pues no hay. ¡Muchas! Agrega puño de mantequilla. Y no son tan baratas, ¿eh? 15 baros. ¿Tan baratas? No, se me hace barato. ¿Sombraron con la potencia de que vale 25? Son qué, como... Son cuatro. La pasticeta vale como... Son 12, ¿no? Y son como el mismo peso. Bueno, estos van en 15 baros. Están ricas. Está bien, ¿eh? Mira, así está baleadito. O sea, dos, cuatro, dos, seis... 12. ¿12 galletas? Antes se daban diamantes por la forma. Antes se llaman pastitas. No me acuerdo de esto, madre. No, no me acuerdo. Y cómo trae a tía Rosa por los pinches crecencios, güey. A su puta madre. Les tocaron los crecencios. Eran unas criaturas así, la ventaja sale al agua y crecian. Eran de... Eran... Yo me acercaron de lejos, cosas así. ¡Ajá! ¡Este dinosaurio fue lo chistoso! El dinosaurio del plástico chistoso. ¿No se tocaron? Dino esponja. Sí, pero bueno. Crescencias. ¿No? Bueno, aparte de donde estaba guardiéndolido. Crescencias. ¿Cuánto le pones? A mí me mamo con chicas galletas. Bueno. Le pongo un 10. Pero ¿cuánto se le tome? Ya me he hostigado. Debo poner un paquete suficiente ya, es demasiado. Me he hostigado, güey. Llevo dos. Yo llevo dos y también como que... Como que os digan enseguida. Mira. Esto va con un chocolatito caliente, con un cafecito. Un café de olla. Un café de olla y un buen chisme, güey. ¡Oh! Sobre todo el buen chisme. Cualquier cosa que tomemos. O sea, por ejemplo, un café negro, güey, sin azúcar. Contraerte lo que le hicimos a un amigo de Javier. Oye, ya hicimos... Un perrito le molimos a un hui, güey. Chocotabo contra chubata abuelita, ¿no? Chocotabo. Fue, chocolate y barra. Chocotabo. No, Chocotabo no. Don Gustavo. Fue, Don Gustavo. Don Gustavo. Y barra y abuelita. ¿Fueron tres? Sí. Hay que buscar otras marcas y probemos hacerlo con un apañado de estos, ¿no? Chocochoco. Ahora con café. Chocochoco versus Milo. Buen clásico. Calcetose versus Pancha Pantera. Chocomil. Calcetose contra el de la monja. A mí me gusta mucho este... Morelos. Es durito. Es una buena porción. Como mi pieta. Por ejemplo, la pasticeta, cuando la comes, te comes de solo boca o la galleta o de pedacita en pedacito. Ay, pedacito, no mames. Era el video, el video que viste. Como mi pieta. Hola, fe. Sí, querido. Cámenos. Pero si os tiran. Tígalo, tígalo, tígalo. Tígalo. ¿Cómo qué? Cámenos en mi canal. Me da galleta. Un nueve. Un nueve. Un nueve, güey. Sí, porque hacía, ¿no? Hacía. Un nueve. Un nueve. Oye, pero es esta que es la primer pendejada de todas las que hemos tragado que sí voy a comprar después, güey. Hemos comprado. O sea, me vas a decir que no has comprado pap. No has comprado pap. Ni guapas, ni papas, ni nada. Es la primera mamá que voy a comprar, güey, después de todo el tiempo. Nos faltan las... ¿Qué? ¿Son príncipe o emperador? Hay que dejarle como en uno, uno a veinte cada vez. ¿Cómo se llaman las que van a salir? Ah, príncipe de cacahuate. Príncipe de cacahuate. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, hay que probar esas. No, no me hayan más. Esa sería un buen asigo. Esa me gusta mucho la crema de cacahuate. Yo sé por qué las tienditas siempre tienen productos más variados que los supermercados. Porque hay este... Convenios. Cuéntanos. Hay convenios de que estas cosas se las vendo nada más a las tienditas y no se las vendo al supermercados. Y al revés, esta cosa nada más se las venden al supermercados y no se las venden a las tienditas. Por ejemplo, de las que así soy así, seguro, seguro, el tan de sabor manzana. ¿Es de tiendita? Es de super. ¿Es de Oxxo? Sí. No lo venden en las tienditas. Porque no tienen el mercurio con el que mantienen el... No sé, no sé qué onda, pero el sabor manzana no lo venden a tienditas. Pero la tiendita es que lo venden es porque lo compran en el supermercados. Pero por lo regular siempre hay que pensar en ganar, es ganar de su tiendita. Siempre tiene más manito. ¿Han escuchado a sus mamás? Sí. Como un mipito. No lo quiero. Es de sus putas madres. Ay, no. ¿Qué dijo? Es que ha citado la canción siempre luego de... ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabes? No sé, tengo que volver a ver el episodio. ¿Sabes? ¿Qué están diciendo? ¿Sabes? También lo que no he visto en el supermercados es el Kool-Aid. Replay Malou. ¿Eso se lo viste en tienditas? ¿En tienditas y en el Kool-Aid? ¿No, Kool-Aid lo he comprado? Para hacer galitos. No, sí. ¿En el Oxxo lo he visto? ¿En el Oxxo? Creo que ni en Oxxo. ¿En el Oxxo sí lo he visto? Sí. Yo compré super chuchings. Pero sí, hay cosas que nada más venden en la tienda y... Entonces, ¿tienes? Se están muriendo. Ya. Ya. Quise comprar peña fiel de mango en Chedragui y no hay. En Sobien, así hay. Ah, exceso. Nada como... Bueno, tú que tienes tienditas, ¿no te emociona cuando trae productos? Yo no entiendo, güey. Tú eres de mi hermana y no sé nada de eso. Y no le llegaron ahorita los Nitos sorpresa, güey, que traían un muñequito de peluche. No, canona. Un dañón. Un dañón. Esto cuesta igual. No, son como si fueran dos, güey. Pero ahora tú ves que digo, me cago bañón. Ajá, no, güey, no lo vi. Güey, no estoy en mi casa todo el día, pero ajá, a ver. Pregúntale. ¿Qué? Pregúntame de tortillas. ¿Cajita de Sonic, no? ¿No? ¿Tortillas, güey? Si tú dices, pregúntame lo que quieras de las tortillas. ¿Has hecho tortillas ya con salicita? Sí, güey. ¿Echas tortillas a mano? En la escuela, sí. ¿Pero en tu casa? No. ¿Es más barato hacer las tortillas chiquitas o más caro? Es más caro. ¿Por qué? Porque la malla de la máquina corre a la misma velocidad y obviamente sacas menos pesaje, menos producto que de una tortilla grande. En el mismo tiempo sacas menos producto de tortillas chicas que de tortilla grande. Pero es más cara. Es más cara. Porque al final de cuentas va a ser así. Me acuerdo que cuando me mandaban por las tortillas, creo que hasta las dos ya daban tortillas también normal. Me decían, ¿Fuiste para las tortillas? ¡Puta madre! Y iba sin colchín y ya te estaban haciendo las tortillas chiquitas. Es que las tortillas chiquitas se sacan hasta lo último. Las tortillas las usan en la noche. Ya, oye, me das un kilo, pero no te vas a decir, sí, ya. Te van a putear, ¿verdad? Sí. Perdón, suerte, ¿no? Ya. ¿Pero quién puso esa medida de tortilla para tacos? ¿Tú sabes? Tú que tiras tortillería y vas a la escuela de comida. Hay un estado de eso. No pregúntame. No pregúntame, no pregúntame, no pregúntame. De hecho, hay una medida que nada más. Hay un pinche taquero codo que nos la compra. Porque es una tortilla de 11 centímetros. Es una madrecita, sí. Es un paqueta. Sí, pero no hay una historia que digan, ¿no? Es que en el año 1700, la junta de taqueros... John F. Taco. No, la medida exacta. Es 1700. Es que lo haces para sacar más ganancia. John F. Taco. Lo haces para sacar más ganancia. Porque en una tortilla más chica le puedes poner poca carne y se ve un madrero. Llegado a la conclusión que un millón de átomos de hidrógeno hace un medio perfecto. Es como las fotos con macro que tú ves la publicidad. Propongo que es la circunferencia de la tonta para tacos, 43 pulgares así. Lo mismo pasa con el taco. Una tortilla más chica hace que se vea más grande. Tú dilo, dilo como mi pelea, hijo. Oye, y en la comodidad de tortillerías nunca has tocado un accidente de que es... Es que veo que esa madre dice no meter la mano. Pero veo que la meten así. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué perra? O sea, en realidad... De hecho, hubo dos que así fueron gore. Yo tuve un conocido que se le metió la mano en la tortillería. No, no, no. Esas... Ñoñerías, güey. Unas... Pasorreal se llama La Comunidad. Estaba tratando de llegar a Pantejula. Una doña... Ahí pasó dos accidentes. Una doña la agarró el pelo y le arrancó todo el cuero cabelludo así. Oh, la vea. Y la otra señora... Sí, güey, así. Todo el... Y era tortillas para doña pelo. La arrancó todo el cuero cabezudo, güey. Cabezudo. Y otra doña, una viejita de esas viejitas que andan siempre con rebozo, la agarró el rebozo y la decapitó. ¡Para más! Qué buen rebozo, eh. Esas son así de los más... Más gore. Y la tortillería sigue abierta. Sigue vendiendo como si nada. Sí, porque pobre comunidad. Nada más este... Hoy no abrimos. Qué culpa. Se le cayó la cabeza a la dueña. Regresamos mañana. Pero sí... Próximamente tacos de cabeza. Yo estuve conocido que se le metió la mano, se la agarró, se la partió. Pues se la pusieron a poder a poner. Y simplemente es chofer de camión. Una historia de éxito. Sí. Me gustan esos... Bueno, siento que se me hace... Se ha de ser cómodo manejar también cuando le ponen esa madrecita que pesa palanca como de maquinita. Para que nada más está haciendo el trato así. Debe ser más cómodo. Sí, sirve, güey. Sí, pues te cubre más la mano. Pero es que se ve bien pro el vato cuando está así. Y no habrás la haciendo así. No se me ha de ser cómodo. ¿Has hecho ningún accidente? No, mi tortería no, güey. Tiene un sindicato de tortilladoras. Hay un sindicato. Sí, de tortillas. Unión de Molineros de Veracruz. Molineros de... Unión de Molineros y Trabajadores de la Masa y la Tortilla. Y no pueden rebajar con algo más de tortillas para que salgan la patata. Tienen su comparto para camarar. O sea, que le metan un kilo de cal por 90 kilos de tortillas y ya se ahorran un kilo. O algo así. De hecho, se usa el... Ay, se me fue el nombre. Yo como el extamato. ¿Masilla? No, el conservador. ¿Glutamato? ¿Benzuato de potasio? Benzoato de sodio. Ah. ¿Para qué? Es conservador. El benzoato de sodio es conservador. A ver, pero si de esa madre, ¿qué tiempo dura la tortilla? Dura menos. Pero, ¿qué tanto es menos? No sé, güey, con esa madre la despegas y la guardas en el ref y te dura como 15 días. Ay, ay, qué bueno, güey. Gracias al benzoato de sodio. El benzoato de sodio es conservador alimenticio en todo, güey. Eso me puse a leerlo aquí para verlo. O sea, oh. ¿Y el benzoato de potasio? O sea, si quieres que sea orgánica, le quitas el benzoato. Pero, o sea, la tortilla dura. Ah, pero ¿quién te mete el benzoato? Pero es más natural. Vas a la Guadalajara. Ay, me da un kilo de benzoato. De hecho, lo venden... Claro que sí, ¿cómo? Lo venden en, por ejemplo, la farmacia azteca, que es droguería de esas antiguas, güey. Ahí lo venden, güey. O si no, en algún lugar que maneje, este, insumos del área de la ropa. Está el doctor Lucito allá con la máscara de pájaro, güey. Así. De hecho, creo que a maseca también es verdad. Hay proveedores muy especializados. Ah, sí, me encanta, Ibai. Tú le echas una cucharadita a cuántos kilos. Oh, what are you, boy? No, de hecho, ya no se usa porque la harina, la harina tal cual ya lo trae. Oh. Y ahorita ya no se usa. Y, por ejemplo, soy... ¿Las tortillas gluten free o tienen gluten o algo? Es que tortillas de trigo también, por eso pregunto. ¿La tortilla tiene gluten? La tortilla es orgánico. El de trigo tiene gluten, ¿no? La tortilla se da. No entiendo, yo no, la tortilla de trigo. Puro maíz. Ah, sí, en Oaxaca hace tortillas de trigo. Bueno, mis abuelos hacían. Ajá. Estaba chido. Eso era más hacia el norte. La tortilla de harina. No, no, el trigo de trigo. La harina es de trigo. Si el norte fuera el sur. No de harina, de tortillas de harina, estilo de harina. Harina de trigo. No, sí, 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 ya sé. Pero es que me refiero a que es como... O sea, ellos morían el trigo así. Ajá. Era como tortilla integral. ¡Ah, madura esa madre! No me imagino. Sí, exacto. Perdón. Gracias, amuelito. Y todavía había vegetaría con carne cecina adentro. De verdad. De hecho, la masa la puedes hacer lo que quieras. Yo ahorita, para mi evaluación de cocina mexicana, hice una tortilla de semillas de pepeano. Ay, no. Y, por ejemplo, tienen un sindicato. Bueno, sin sindicato, pero un puesto que los regule. Le pueden subir de más o poner de menos. No más por la Profeco, no pueden poner de más. La Profeco. Pero, de hecho, el precio de la tortilla está liberado. Porque se rige por la oferta y la demanda. Por ejemplo, la tortilla en Chedravi vale como 10, 11 pesos el kilo. Ajá. ¿Por qué tú lo vendes más caro? Porque cuando a mí se me moja una, por ejemplo, que esté lloviendo y me lleven la harina y se moja y se pone duro y se pone mohoso. Pues que no se te moja. Se lo cambian y este se lo venden a Chedravi. O sea, es más chido de Chedravi. Y más barato. O sea, es bien chido de Chedravi. Le da alza. Sí. Ah, qué rico. Mó hongos. Mó. Aparte, o sea, si les compran toneladas y toneladas, les dan un precio. Sí, obviamente. No pares. ¿Había habido alguna vez un desabasto de harina? De maíz, sí. De maíz. Por ejemplo, cuando fue el huracán, había un chingo de gente comprando tortillas haciendo cola por un kilo de tortillas. No, ¿sabes cuándo pasó eso? Cuando hubo saqueos. Ah, sí. Sí. Estuve al día de la máquina como 12 horas, así uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué? Porque no habrían varios negocios, güey. Ah, pero tú sí. Y yo sí. Pinche McPathen. Yo tengo la pistola. Al final sí me mandé. ¿A cuánto en mil? A 50. Si quieres, si no, búscale. 40 horas. Pinche McPathen, güey. ¿Quién está gozando? Sí, con los huracán yo sí saco la patroquilla que llevaba años de no hacer una cola por tortillas. Sí. Pero no, fue con lo de los saqueos. Fue más con los saqueos. Al otro día dijeron, van a saquear todos los negocios que han abierto. Entonces, varias personas cerraron. Y no había tortillería abierta como a 10 colonias a la redonda. Y eso es agosto, lesgraciado. Sí. De hecho, mi mamá dice, ay, como no hay otro saqueo. Porque ya me hace falta otro saqueo. Ajá, bueno, eh. Bueno, pues. ¿Cuánto le pasaron a los diamantes, bueno, a la pasita? Todos le pusieron 9, ¿verdad? 9. ¿Verdad? ¿Verdad volver a comprar? 10. Yo sí lo voy a comprar. Sí. No. ¿No? Yo no soy tanto de... Yo sí, ahorita que vienen temporadas de lluvias y fresco. Yo soy más de hacerme, cuando esté lloviendo, leer sus libros. Mi libro, mientras subuelo la arena mojada, la tierra mojada. Así es, así es. Yo voy a dejar mi fleco, así. Yo soy más de hacerme, no sé, esquite, eso. Única diferente. Ah, es esquite. No tenemos esquite. Tierra mojada. Mucha ruedas preparadas. Un buen libro. Y yo no me sé de cervezas, pero sí te sé de cafés. Y yo te sé de vino. Un buen libro, así como el... Órale, que anda con tu cuerpo. Los tres compró un vino. Juventud en éxtasis. Los tres compró un vino aquí en la casa. Todos los compañeros ahí desde cierto hotel. Y todo bien chido el pinche vino. Y nos tiramos destapa de corchos. Ah. Ya no lo podemos. ¿Alguna forma de quitar el corcho sin destapa de corchos? Idea, cinco minutos. Con el desarmador, güey. Con lo que quieres, con lo que encuentres. No, es que vas a romper el corcho y no lo vas a poder volar a tapar. Que se queda dentro el corcho. Te lo tienes que mamar, sí. Que yo creo que así le van a tomar todo. Y le pones una taparrosca arriba ya después. Si quieren, ya hacemos una cata de vinos. Es decir, la cata de vinos sí viene en un programa de televisión. Que es más mental que nada. Lo que es caro y que es barato. Algunas cosas sí, pero sí se nota cuando es un vino caro. Sí. Diferente tipo de uva y el tipo de ñenjado. Toda esa madre. Sí, sí saben. El experimento de que ponen un vino barato en una botella cara. Y le dan la cata ahí. Y tú, ah, buenísimo. Ah, bueno, la gente común. La gente que lo sabe. Así es la gente que lo sabe como nosotros. Güey, esto es un frutse caducado. Mira, mira, si tú ves. No mames. Se ve, mi amor, cuando, por ejemplo, en la cata agarran la copa y la mueven y la ven. Pero es que así te das cuenta que el tipo de vino es. Por los colores. Y la textura. Por los colores. La gota, cuánto tiempo duelen bajar. Todo eso te dice si es un vino joven o un vino viejo. Ah, sí. Sí. Y también el sabor. Por ejemplo, hay unos que se llaman vinos de altura. El sabor y la consistencia. Hay unos que se llaman vinos de altura. Que eso quiere decir que la uva fue, este. Super alta. De hecho, sí. Fue en un cerro. Ah. Fue en un cerro. Está en una montaña. Tómalo. El viñedo es de una montaña. Entonces el vino sabe como a sangre. Como a óxido. Porque absorbe muchos minerales de la montaña. La uva. Y sabe como a óxido el vino. El vino me gusta. Abajo como a madera, ¿no? Más madera. Más cítrico. Dependiendo de dónde esté la uva, es el sabor del vino. Por ejemplo, si mezclase lukumex con tonaya. ¿Se hay diferencias, supongo yo? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir este tema. Oye. Si quieren. Lo de los billetes. Que según. Ah, una carta de vino. Ministra. Esa no. La periodista de Televisa. Que dio la información que los billetes. Hay una aplicación que le ha aumentado el billete de 200 y 500. Ajá, le ha aumentado. Pero la señora decía que el colegio puede identificar que sean. Falsos. De hecho, son falsos. O verdaderos. Ajá. La misma app dice. Ahí. Esta madre no te garantiza que el billete sea bueno. Lol. Entonces, ¿para qué sirve nada más? ¿Para blofear? ¿Show Wars? Para ver tus mamacitas. Mira. ¿Y qué hacen? Hidalgo y Morelos. ¿Dan un beso? Se pueden amadrearse como en Street Fighter. La realidad aumentada no asegura la autenticidad del billete. Y más o menos si tiene Parkinson tu poche águila, güey. De hecho, lo pones y te cambia el número de serie del billete. Le pone uno general. ¿Hazacrasta? Sí, a ver. ¿Y estos qué hacen? ¿Dan un beso? Ah, sí, cambia el número. Caparele. Ahí está el remix. This is the remix. Ahora vamos a ponerle un amiibo. Para que pelee con Morelos. ¿No? No. A ver, güey. Tiene que leerlo. Léelo, hijo de la chingüena. Bueno, pongo con sal decapitados ahí. Las cabezas en las taulas, güey. La ondilla de granaditas, güey. Para que morirán por la patria. Ándale, puto. Síganle. ¿Usted sabe de la historia de México realmente? Ese ejército intrigante. No, nunca me pareció atractiva. ¿Quién se la sabría? Si es real o es falsa. ¿Qué tanto es falsa? ¿Qué tanto es real? Ah, chingo de culo. No es tanto que sea falsa, sino que te cambian la cosa. Obviamente, el vato... Güey, los niños seres no existen. Son tus papás. Sí, este... Miguel Hidalgo, pues, no era así de que quiero fundar México. Y que... No. Es el abismo y tal eso. La neta, Miguel Hidalgo lo único que quería era mantener sus privilegios como... Como este, yo y yo. Ajá. ¿Y Morelos? ¿También? Morelos y casi todos los criollos que estaban ahí. Porque los criollos... Mantenen su estatus de don. ¿Ya vieron la estatura de Benito Juárez? En Google. ¿Cómo? Estatura. 1'37. ¿Ah, sí? 1'37. Era un hobbit. No mames. Benito Juárez, sí. Googleala. Googleala. Y creo que este de... O sea, se sentaba en su silla presidencial y le volaban sus piernitas presidenciales. Así, güey. Imagínate. Tú le también este de... ¿Cuánto medía Benito Juárez? Benito Juárez medía un poquito. ¿Qué? ¿Qué? 1'37. No mames. Sí. Sí, era un hobbit. El güey, te imaginas así... Y el vato así... Y bajarlo y no pago. Güey, pues nos debía dar un zape, güey. El vato haciendo... Así con su crayolota, así haciendo la ley de reforma. 1'1. Así el vato así... No, a ver, a ver. Es 1'37, pero eso sigo en shock porque... Ese es un metro, creo, ¿no? 30 por acá. ¿Aca? Más o... Y ese de... También... ¿Cómo se llama este vato? El que le hicieron el pingüino. ¿Cómo? Madero. ¿Es un error? ¿Neta no es un error? Sí. No. ¿Dani De Vito? No, 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 no. Que fue presidente. Oye, Benustiano Carranza era... ¿Cuánto mide Dani De Vito? Benustiano Carranza es del tamaño de la estatua de que está... ¿Dani De Vito tiene 1'47? ¡Está más alto Dani De Vito! ¿Dani De Vito le rompe a su madre? ¿Quién de 1'47? ¿Dani De Vito está más grande? Pero pueden confiar en eso porque según Peppa Pig mide 2.15 metros. Está basado en la historia real. Bueno, es un cochino. ¿Cuánto mide Peppa Pig? Según América TV, de acuerdo a internet, la cerdita más famosa tiene una altura de 7 pies con una pulgada, es decir, 2.15 metros. ¡Su puta madre! Imagina Benito Juárez versus Peppa Pig versus Benito Juárez, güey. Pero Benito Juárez me gustaba a Sanko o algo así para mostrar la autoridad o qué sé yo, porque a un chaparro te lo mangoneas, ¿no? Pues eso dijo el respeto al derecho general de la pata. Todo el día le hacían bullying. ¿Eso ya lo sabías que me di esa...? Sí. Sí sabías que si lo agarraba te puede llevar a su olla de oro, güey, al vato. O sea, había varios así, este, leyendas urbanas. Yo no sabía eso. Al final del arcoíris te llevaba. Y de hecho, el vato, por mucho que, por mucho que, que este, que te digan, ¿no? Que fue el primer presidente indígena y la fregada, el vato renegaba sus raíces como indígenas. Sí. Todas sus fotos y todas sus imágenes eran vestidos de traje y corbata y con una, una, este, influencia muy, este, europea. Y de fotos, no son fotos, son pinturas, pero no hay puentes de las grupales. Exacto. Sí, hay, hay fotos de él, pero se ve turbo, güey, aguamielero el vato, güey. Creo que ahí, este... Es como los otakus que dicen que ya no son otakus. Oye, ¿en la biografía venía esa estatura? En la planilla de la independencia, o no la independencia. Benito Juárez, ¿de qué parte fue? Ya no me acuerdo. Es guajajeña, güey. No, yo no, pero digo, ¿de qué parte de la época de México es? ¿Qué hizo? ¿La red de reforma? Es lo único que se veía, ¿no? Ya está ahí. O sea, mira, si tú ves... Creo que así llegó a los 1900, ¿no? Yo feo en Israel, pero total feo. Las piernitas volando. ¿De qué época fue Benito Juárez? ¿1800, si cacho? No, murió en el 72, 872. O sea, preguntarle a este vato. ¿Qué hizo Benito Juárez? Ser enana. ¿Alguna vez se te hizo atractivo la historia de México en las primeras? ¿De qué fecha gobernó Benito Juárez? Es que está muy ensalzada, y te digo, pero demasiado. Se destacó por haber sido presidente de México desde 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Y está en el top 5 de los más chaparros. 14, 15 años en el... ¡Sopota madre! Sí. Pero el vato renegaba sus raíces indígenas. Mira, de hecho, aquí hay una foto de Benito Juárez, una de las originales. Más pedido. Pero sentado, o sea... No, 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 pero el caso de en cuanto a sus rasgos, pues... Ah, pues hizo pasar el desbillete. Y de hecho pedía... No, güey, todas sus imágenes, sus fotos, los ponían más alto, más güero, y con otra postura muy europea. Benito el Hobbit Juárez. O sea, aquí como que te lo venden así, como que no, que el bando era un, este... Mira, esto, esto madre medía 40 centímetros. Benito, entre partes, el chaneque, Juárez. ¿Cuánto medía Porfirio Díaz? Porfirio Díaz, a ver si... Según Wikipedia, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de... Güey, pero... Venustiano Carranza era el tamaño de la estatua, güey. La que está frente al Empor... El Vendelfan, ese es su puto tamaño real, güey. Ahí está el cadáver, en realidad. Los chaparros de México. ¿Cuánto mide el peje? No sé. ¿Cuánto mide Andrés Manuel López Obrador? No, a ver. Andrés Manuel López Obrador. Hola, güey. No está pasando. No, no, está bien. ¡Más que yo! Mira, Guadalupe Victoria, que no recuerdo quién sea, es 1.64. Guadalupe Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria, güey. O sea, aquí dice el Big Data, punto MX. Tú no le hagas caso. Sigue, sigue. Vicente Guerrero Guerrero. A ver, a ver, a ver. Vamos a decir el nombre y dígame qué fue lo que hizo en la historia de México. ¿Eh? Vicente, vamos a decir el nombre y dígame qué hizo en la historia de México. A ver, yo cero. Vicente Guerrero. Morirse. Abrazo a Catempan. Ok, él me dio 1.66. Güey. ¿Y eso qué? ¿Puedo seguir así o no? Ahí les va un dato histórico inútil que es que me acuerdo. A ver, a ver. Guadalupe Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria. Se llamaba José Miguel Ramón, Adalto Fernández y Félix. ¿Y por qué Guadalupe Victoria? ¿Y cómo le hago para que me vean así súper mamalón? Pues Victoria, victorioso. Me voy a poner Guadalupe Victoria. Ah. Y por eso es que se llama Guadalupe Victoria. ¿Su nombre es drag? Es su nombre artístico. Su nombre es taku. Mira tanta cultura ahí en Bolobancas. Ya ven. ¡Hombre! A ver, Nicolás Bravo, ¿qué hizo? Se había puesto de su... No, era Bravo. Ni idea. Mordía los huevos de los enemigos. Combatientes contra invasión estadounidense. Bueno, no. Él me dio 1.66. Francisco y Madero. ¿Qué hizo Francisco y Madero? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Morir balaseado. ¿Qué hizo Francisco y Madero? Ah, no. No se fue calzado. Balaseado, pues sí, sí. Ah, es un asalto. Fue empresario y político mexicano. Le decían el pingüino y tenía... El enano. Tiene un hermano muerto. Bueno, tenía un hermano muerto que... Él iba a... Estaba chaparrito también, Madero. ¿Cómo se llama? A sesiones espiritistas. Que se supone que a su hermano muerto se le apareció un sueño. Le dijo, tú vas a ser presidente de México. Entonces, él se metió en ese pedo de ocultismo y todo eso. Tengo una altura lo que le valió a... Para el loco, con su esposa también se metía. Dale, dale, dale. 1.48. Bueno, aquí fue Victoria Huerta. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, un traidor. ¿Qué se supone? Traidor. Y no dice cuánto midió. No dice cuánto. Felipe Calderón, 1.69. ¿Cuánto medía Victoria Huerta? Peña Nieto, 1.70. Y Benito Huerta. Este es el resultado principal de Wikipedia. Güey, pues es que la silla está a su altura. Güey, es que... Es una imagen. Y usaba esta para los soportes de pies. No, mira. Esa es una pintura. No, esa es un cuadro. Ajá. Te digo, él se pintaba más grande, se aclaraba la piel. Así, volando. No, sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Pero, o sea, digo, supongo que el pintor dibujó los muebles de tamaño real. La mesa le llega a la cintura. Jamás si vino. Y era mesa de centra, güey. Era mesa japonesa, güey. Era para café, güey. La mesa japonesa, la que es. Bueno, es que se me ocurrió que fuera tan chaparro al señor. ¿No sabían? No, no sabían. Era bien chiquito eso, ¿no? Ok, el duelo. Te le acercabas así de... Como para viajar. Tengo que viajar al pasado y hacer de calzón chino y decirle, a ver, dilo, dilo, dilo. Dilo tuyo. Ahí se le ocurrió. Me lo imagino hablando como Margarito. Ajá. ¡Ya, tu puta madre, no me cargues! Y lo cargaba. Pero lo cargaba porque lo cargaba. ¿Qué sería más cargado? Que tuviera una voz así, este, muy grave, si no, o una voz así. Así. Voz aguda. Voz aguda. Sí, porque es enano. ¿No hay grabación de Benito Juárez? No, creo. Burlando, no sé. Hace poco se usa que hay una grabación de ese Frida Kahlo. Su voz grabación de Benito Juárez. Su voz grabación de Benito Juárez. Su voz, güey. Aquí tienes información sobre Benito Juárez. Grabación de voz de Benito Juárez. Creo que no hay porque este... YouTube ofrece este resultado. No, hay de Porfirio Díaz. Hay de Porfirio Díaz porque creo que fue el primer presidente en grabar su voz. Ajá, y de hecho hablar por teléfono. Ah, y telegrama también. Bueno, telegrama ya había, creo. Oye, pero Fida Kahlo, en serio, no hubo tecnología en su momento que va a haber grabación. Es que creo que no... Hay videos, pero audio creo que no había. No hay audio. Pero yo me la imagino con una voz así bien aguardientosa, bien. ¿Vamos a pintar o qué? Diego, cámbeme el pañal, Diego. Me la imagino así como la hermanastra de... No hay video, solo hay gift-wise de ellos. Diego, volteame, por favor. Esto es esto, mira. Diego, tráeme más acuarela. Tengo que pintar mi dolor. Pobre vato. Me cagafía, cabrón. Te voy a que se murió. Diego, estoy abortando otra vez. No, no, no. No, ya, ya. Te lo pasaste, Diego. Y esa que trae tu camisa por vida. Ya, se me dio el premio al chamaco. No, no, no. Entonces, los niños se refrae existen. Pero, ¿los nombres sí existen? ¿Los qué? Los nombres. Es que estamos hablando del mes patrio y yo me di cuenta, ves que es que septiembre, 15 de septiembre. Sí, pues por eso. Ramón Valdez. Si voy al... María Antonieta de la Nieve. El registro civil. Y dirección de Enrique Segoviano. Enrique Segoviano. Se existirá. Todos están, güey. Todos son... Vendrían familiares. Bueno, no, porque eran, se supone, morros. Pues sí, no tuvieran descendencia. Ya, ya no me acuerdo. ¿Cuál fue el motivo por el que se aventó con la bandera? ¿Qué? ¿Para que no la mancillaran? Sí. Es que se supone que... Que se mancillaran. O sea... Es que se supone que... Que no le hicieran tibac, güey. Que la agarraran y se la noque. No. Ya fueron al castillo de Chapultepec. No. No, ok. La altura donde se cae este vato no está tan grande, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Qué tan grande es? No, sí. Como dos pisos, más o menos. Dicen que cayó. Tampoco dicen que ahí fue donde cayó. Ah, sí. O sea, dicen... No, aquí es donde cayó. Incluso ahí está la estatua de Valdez. Valiendo verga. Dices... Pues no está tan grande. No se aguanta ese putazo, ¿no? Según lo que creo, güey. Google Earth sí existieron, pero no eran nada más cinco o seis. No, era toda la escuela, ¿no? Era una escuela. Sí, güey. Y, o sea, si hay registros de ellos, pues no se sabe mucho de ellos. Nada más se sabe que combatieron ahí y los usaban como rostro. Güey, y eso de niños tampoco, güey. Pues ya tenían como veintitantos años. No, si eran estudiantes de calentitos, güey. Sí, de calentitos. 16, 17. Pero no son niños. Amos inocencias. No, no. ¿Por qué le pusieron adolescentes héroes? Ah, pues no tiene tanto... No, no pega, no pega. O sea, no pega a la película, güey. Pero, entonces, ¿quién es el primer de la zona de México? ¿A partir de quién presidente o qué gobierno fue que...? Vamos a hacer... Vamos a usar estos estelares. El cast. Para hacer unas historias. No hace chance de agarrar a los primeros que encontraron ahí. Porque, imagín... No fueron los únicos. A lo mejor el vato, a lo mejor el vato, a punto de eso de que queríamos enseñar la bandera. Ni madres, dijo el vato. Entonces, pendejo. A lo mejor agarro a esta madre y me aviento el paracaídas y le falló. Capaz que sí, ¿eh? Patria y libertad. Porque, imagínate tú, tú actualmente, tú vas y peleas a una guerra. ¿Tú te sacrificarías por tu país o preferirías primero sobrevivir y a la verga lo demás? Yo diría, cuando sabes qué, vamos a retirarnos. Depende de cómo te vas a sacrificar. Si vas a apretar un botón para activar una bomba y deserir todo el país enemigo. Sí. Ahí sí te sacrificas. Yipi, kai, jay, motoconkers. Te vas a llevar con una bandera que no afecta en nada que te tires y te mueras. Pues, como que no tienes sentido. No, de que, ah, ya se han tocado la bandera. No, hay que regresar. Ah, ya se han tocado la bandera. A la de ponerle historias, que eso es lo máximo. Hagamos las estatuas. ¿Por qué vas a poner patoaventura? Ya está muriendo. Yo digo que a lo mejor eran como que los primeros nombres que salieron que nos estaban dando la noticia. Y ya luego como que se hizo la voz de esos güeyes y esos güeyes defendieron. Es como se llamaba José. Todo el mundo conoce a un José. Entonces nada más definieron la bandera y ya. Defendieron el lugar, ¿no? No, debieron el lugar. Los estaban invadiendo. Llegaron y ellos estaban en una escuela. Se supone que pensaron que ese lugar era un lugar así. Un fuerte mamalón. Y resulta que no. Resulta que era un lugar, era un kindergarten, güey. Imagínate cuando, en episodio 3, cuando llega este Anakin y con los morritos, güey. ¿Qué hacemos? Y saca el espalda. Ya va, listo. Ya va, ya va. Así, güey. Bueno, entonces se estaban defendiendo. Al final los estaban atacando. ¿Quiénes atacaban, la verdad? No, era el mismo gobierno, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿En la independencia quién era? No tengo idea. ¿Qué pido, güey? ¿Qué pido contigo? Feir, feir total. Una historia. ¿Con quiénes estaban peleando entre los niños héroes? Estaban defendiendo. México-americana, güey. Nerv. ¿Nerv? Ah, ok. ¿Cuando los gritos? ¿Cuando los gritos? Sí. ¿Y al final sí lo defendieron? ¿O Nen? No, pero era la madre, güey. No, pero era la madre, porque eran morros, güey. Y el otro era un ejército más entrenado, y tenían cañones y cosas así. Y estos vatos de, güey, ¿cómo lo hago con esto, güey? Nos, no, nos fuiste a la cara y nos van a quedar dormidos, güey. ¡No puedo ser esta madre, que hagan! Es decir, güey, te dije que nos fuéramos de pita. Así fue. Vale, madre, güey. Vale, no. Y ese vato yo siento que, ya le había dicho esta madre la voy a dar de paracaídas como malona y le falló. Oye, chanse, güey, quita esta puta bandera, aquí no se estorba, güey. El vato iba así, ah, se tropezó. Espérate. ¿Los niños héroes son de la independencia de México? ¡No! ¡Es otra! Mira, de los niños héroes, nada más hay seguridad de dos. En 1847 fueron 37 años. ¿En 1847? En 1847 la batalla de Capuchete. 37 años después, güey. ¿Fue la batalla de Puebla? No. Fue la pasión americana. ¿Y por qué eran los americanos? ¿O cómo llegaron hasta México? No sé, tenían más territorio como siempre. Pero digo, ¿cómo llegaron hasta México? Encontraron petróleo. Por Veracruz. ¿Pero por dónde se vinieron ellos? Por Veracruz. ¿Sí? Sí. ¿Pero no eran americanos? ¿Y qué Veracruz no tiene playa? Pues a huevo, vinieron en barco y de ahí siguieron para adelante. Sí, no iban a bajar por la frontera norte. Están caminando, güey. Voy a ver videos de YouTube porque tengo... Bulbájole supongo que tiene información. Sí, a huevo. Fail en historia. Sí, por favor. Hicieron un documental. Bueno, son como varios capítulos tan perrísimos que se trata desde que llegó Cristóbal Colón hasta creo que Independencia de México y varios países. Está perrísima toda esa sección. Son como... Es como una hora más o menos. Pero chingón. La invasión americana entró por aquí por Veracruz. Sí. Bueno, en la educación nos dieron la madre. De hecho, en la escuela esta de aquí de la prepa... ¿Cómo se llama? Este... ¿Qué materias son indispensables para sobrevivir? Matemáticas y español. ¿Qué? Escencias naturales, tal vez. ¿Para sobrevivir en dónde? Por ejemplo, la historia es como que un adordo de materia, ¿no? Mira todos... Después puedes aprender muchas cosas de los errores pasados de otra gente. Todos, todos los gobiernos... Mira, ahorita estamos hablando, no siempre usar banderas de paracaídas. Ética y cívica, güey. Para mí ese es un adorno de materia. Cívica es... Debe llamarse sentido común, güey. Deja de joder al otro ya. Este... No sé... No sé, güey. Bueno, ¿qué materias están de adorno en el sistema educativo? ¿En qué nivel? ¿En primaria? Ah, primaria. Física o educación física. No, educación física no está chido. Ese te hace falta... Es que no sé qué hay en primaria. No, digo, en general, en la primaria te hace falta tener educación física. Yo no sé qué materias hay en la primaria. Eres el peje que vas a recortar el presupuesto y van a quitar una materia. ¿Qué materia quitarías? ¿Ciencias naturales? No. No, ciencias sociales. Creo que cívica y ética, sí, güey. Cívica y ética. Cívica y ética. Cívica y ética. ¿No existe eso? Sí. Primaria. En la prepa, ¿no? En la secundaria, la cívica y ética. En la primera yo sí la llevé, pero creo que en la primaria actualmente ya no la tengo. En la prepa quitaría filosofía, darle una mierda. No, no. Filosofía es importante. Me cagaba. O en el secundario quedaría refrigeración, el taller que llevaba porque no hacía animales. El taller de carpintería donde fui también. Administración física. ¿Sabes algo de carpintería? Me cagaba llevar administración, güey. Yo en refrigeración. En el bachillerato llevé legislación laboral y estaba chido. En la primaria yo quitaría. Matemáticas a la verga. No, historia. Yo. No, bueno. Bueno, un hombre sí. Que la historia sea opcional. Como una fábula. Como hijos, vayan a sus casas a leer la Biblia y a leer historia. O sea, como una fábula. Como algo que... Que te impartieran tus padres. Ajá. No se puede recordar por supuesto. No se. Y güey, es que igual si ahorita ya están bien lelos con historia ahí. Imagínate si... Güey, tú. Qué perro. Eres este vato, güey. Bueno, en la secundaria. Bueno, pero es que... Bueno, actualmente. Bueno. Sí sirve la historia. Pero la historia de México realmente... Es que siento que en primaria no podías quitar nada porque es turbofundamental todo eso. Ajá, es turbofundamental todo, yo creo. Bueno, en secundaria quitarías algo. Es que es turbofundamental 2, güey. Sí. Crisical. Yo me llamé a chillerato, ya quitaría como... Filosofía. Este... No diga más, filosofía. Este... Yo quitaría corte y confección. Literatura. Refrigeración. Literatura, porque aquí ya sabes leer y todo ese pedo de los veas muy tesos. Yo llevé esta quimicanografía en la secundaria. Pero si te sirve eso actualmente. No bien ni me acuerdo, güey. Es lo mismo, güey. Sí, sí, güey. Es lo mismo, güey. Teclado. Bueno, teclado sí, taquigrafía no me acuerdo nada. Bueno, taquigrafía es lo de simbolitos y ya, güey. Sí, güey. Necesario pones necesas. ¿Ya? Sí, es casi así. No sé, ya. Buenísima tu materia. Ok, va. O el bachillerato, ¿cuál quitarías? Este... Administración. O no, filosofía. O no, filosofía. Quita una materia. O sea, tal vez si fue dibujo técnico, si lo llevaron eso tal vez como que esto es más en general, ¿no? Sí. Sí, bueno. Tienes que quitar una materia, pero vas a meter una materia que en verdad te gustaría que te hubieran impartido de ese niño o joven. Computación. O... Computación. Computación, pero de verdad, ¿no? Sí. Me lo voy a enseñar. MS2. Las tecnologías. Y Paint. Control-C. Control-V. Hacer dibujitos en Paint. Bueno, no, no, sí. Vas a quitar una materia y vas a meter una nueva. ¿Cuál meterías? ¿Cuál quitas y cuál metes? En la secundaria. Secundaria. Ah, francés. No, francés. Francés. No. Bueno, francés, japonés. Chino. Meto el pinche mandarín. Puede ser también chino. Bueno, yo puedo tener idiomas. Aparte de inglés. Yo con inglés bastaría para todo. Yo en la secundaria, en tercera de secundaria, el pinche maestro, pinche bembón asqueroso, se llama Lorenzo. Se violó. Nos hizo aprendernos un poema en náhuatl. Nos hizo aprendernos un poema en náhuatl. Bueno, no. Como dos poemas en náhuatl. Y era tanto la pinche presión de que me iba a reprobar que todavía me lo sé. A ver. A ver. Échalo, échalo. Una, dos, tres. Y un clic. Todavía me lo sé. Fue tanta la presión de que si no, si no lo aprendía, valía más. A ver. Racísimo. Échalo, échalo. Si no, tu cuento no tiene validez. Es. Es. Se, es. Se llama Nonatzin. Nonace, ok. Nonatzin. Hasta me salió bien el mole, güey. Se me tocó un tiempo y no. Me salió en mi vida. Ni quitó ni ni exahualcóyotl. ¿Y qué decían? El de Nonatzin es madre mía. El día que yo muera, entiérrame junto a tu hoguera. Entiérrame junto a tu hoguera. Y cuando vayas a echar tus tortillas, ahí llora por mí. Y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras? Contéstale. Está muy verde la leña y con tanto humo me hace llorar. Oh. No me salen estas pinches tortillas porque tengo un muerto aquí. Le quitó ni ni exahualcóyotl. Quicks of Nelly, Nemo, en Haltipac, Sanachica, Haltipac, Sanachica, Yenica. Bueno, 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 bueno. Eh, John el Zahualcóyotl le pregunto. Acaso se vive? Son las ondas y media de la mañana que están jodiendo. Hay todo un demonio ahí. John el Zahualcóyotl le pregunto. Acaso se vive para siempre en la tierra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque sea... ¿Qué? Aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Los quetzales son bonitos. Ya vieron mamada, ya están muy culturales. Sí, ya, de hecho sí, eh. Ya estamos filosofando. Ya parece la hora nacional. Ya ve, sí, ya ve, sí, cállate. Este, hoy en las caricaturas que vimos... ¿Soy el único de aquí que pudo haber hecho eso? Muchachos. Bueno, pues es un dinero duro. Tito, ¿crees que soy algo raro? ¡Claro! Pero no tiene nada de malo, o sea, es raro. Ah, con que ahora era raro. Duke. ¿Vieron Duke? Sí. Sí. ¿Tú viste Duke? ¿Les gustaba Duke? Sí, sí. No, el vato, obviamente, pero la caricatura. Ok. ¿Cuál? Tenía igual el diseño. ¿Duke de Disney? ¿Duke de Disney? Este, desde Disney a mí no me gustó. ¿No? Es que... Era como el frearnos, ¿no? Era como el frearnos, ¿no? Pero siento que en el mundo del Duke no había porno, o nunca hubo guerras, porque todo era como que muy... Muy bonito. Desarrollé la capipasta de que es un limbo también. También puede haber sido un limbo. Este... Tuvo... Ahí va la ficha técnica de Duke. 400 episodios. No, tuvo poquitos. Este... Ahí va. Ah, Duke. ¿Duke? ¿Duke? Entendí, Duke. Estoy buscando pato. No, es Duke. Fue una serie animada producida por Jumbo Pictures y Elipsy Program para Nickelodeon desde el 91 hasta el 94. Tuvo 117 episodios. Posteriormente Disney adquirió a Jumbo Pictures creando nuevos episodios desde el 96 hasta el 99. ¿Duke? Duke, pues es la historia de un niño de 12 años que llega a un nuevo municipio, no sé, no sé. A Carmel. Un municipio. Tiene un amigo azul, ¿no? Ajá. No, no, no. Tito, güey. Era un amigo negro. Tito. Era negro. El autor ponía los personajes de diferente color porque de piel porque decía que la piel no era importante. Esquiter. Según. Pero era Tito. No, pero eso era en inglés. Mosquito. En español se llamaba diferente. Y tenía este... ¿Cómo se llama? Pues... Era Tito, güey. Era su vida de secundario donde escribía en su diario, bien choto el vato, güey. Y la novia, güey. Y tenía su crush que era Patty Mayonesa. Que era la unión de dos nombres de dos crush que tuvo el autor, que era Patty y otra que se llamaba Mayonesa. Le gustaba mucho la mayonesa. Le gustaba la mayonesa. No, pero era... Se era un frasco de mayonesa que le metía el punto a mí. Quildeman ¿cómo se llamaba su...? Se ponía un calzón en la cara de arriba. Ah, si tenía algo como... El hombre codorniz. El hombre codorniz. Este, tenía así como que la... Puñeta mental. Como que tenía sus pedos mentales de ese mundo guajiro, que él así... Acababa un problema... No, este, tenía un problema y el vato así como que... mundo guajiro de cómo resolverlo y pues tenías pues su papá que era fotógrafo su mamá y su hermana que estaba bien loca porque era muy dramática y estudiaba artes y cosas así tenía 15 años universitaria no porque ella iba en bachillerato pero un bachillerato especializado en artes por estarlo tito valentino si tenía su perro chuleta yo siempre pensé que duke era como una versión chafa de charlie brown porque tenía también como que pinta de hacer cosas como que pareció de la ropa un poco se dan y pues tenía su amigo su amigo negro pero en este caso si un episodio donde se encuentra barro y lo tiene que devolver y era un chingo de barro creo que dice la cantidad y había hecho el cálculo del hambre dulna de la lina se va a ver esos que se encuentra el vato y los devuelve el amigo de rufo y también su vecino que sea muy caro tarina un encuentro para que tuviera la lengua que no quiere comer hígado desahullado el chamaco algún episodio que les haya gustado de duke no me acuerdo no me acuerdo si alguno si uno de cuando le roba la bicla el desfile no nadie creo que lo ponía cuando casi se besa con patty y dice hasta mañana y le cierra la puerta papá si me gustaba no recuerdo ninguno no pero para mí es como un pre amores pues estaba chido pero no trascendió tampoco en mi vida pero si estaba así no lo cambiaba si lo dejaba cuando van a un concierto y se pierden y terminan llegando al concierto pero se pueden colar a las mamalinas y como estaba dentro de la calcacilla ya no canten lo que nos van a censurar creo que tuvo película no hizo caso en esa película ¿tuvo película? ¿y a los Disney que? ¿qué pasó con esa? pues Disney compró el estudio pero nada estuvo poquitos episodios como 66 episodios 66 pero ya cambiaron ya cambiaron algunos personajes a patty creo que cambian la forma de cabello ya es un rufo se muere millonario el bully creo que sus papás se ganó y ya sale algún negro transexual no sigue habiendo racismo políticamente correcto no no había gays ni nada y con su cornet también era un restaurante de cornetas y hamburguesas y tenían unos coches raros porque en los coches parecía como una sandía partida y el capó era nada más Como el Leomero güey como el domero aquí en maracruz desmayado nadie le importa esa caricatura bueno pues yo creo que llegamos a la sección de despedirnos y las preguntas Diosito santo a ver, tienes saludos yo le mando saludos a Miguel de WoW que son el cubil, ahí va el nombre es Manfredo, las dos Carolinas Shaggy, Jebus, Carlos Chen que no quiere entrar este güey quiere que Sam le haga un hijo los hago bonitos a Raul Ruiz saludos se me hace conocido pues es de Twitter se me hace conocido este güey de Rilacuma a Rilacuma y a Ninja a Sorana a Daniel ustedes no están hablando yo sigo dando nombres saludos a Sopa al Paco Morreras al Chaco al Chaco al Chaco los hago bonitos porque le pega lo que se me hace conocido me hace conocido este Rilacuma es de aquí de Veracruz no no sé dónde chingas no sé pero saludos saludos bro ajá que más a ver dice arroba discotracks hola manden saludos a la bandita del cerro de estrellas en Iztapalapa saludos 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 iBox te dice la vez bajando me hace saludos si te mandé hijo de tu puta madre pero no los escuchaste pero fui el primer en que los dije entonces saludos otra vez saludos saludos a Mili Ninja dice hoy ahorita y le nos dejó sus preguntas dice habrá impuestos a los servicios de stream cuál tienen contratados y cuáles los dejarían ir pues nosotros aquí en la casa tenemos tres que es este netflix amazon y crunchy pero pues ahorita creo que le van a subir pero no es mucho así que no tengo hijos así que puedo gastar un poquito más pues no hay problema no pues ninguno lo quitaría ahorita ahorita subimos el internet no ya se supone que tenemos 80 megas y 50 euros a verga lo del mesquite chismada pero no están contando gamepad version plus etc etc bueno gamepad lo pagamos entreme y yo ya tenemos 3 años y si no le suman al wow porque son 200 euros al mes probablemente si a la virga bro gamepad ya de aquí hasta el 2022 tenemos gamepad nintendo switch online ese 90 pesos me cubrió una amiga hicimos la quita este netflix igual lo cambio por disney yo si dejaría ir crunchyroll tal vez si le suelen mucho aunque sea como 200 euros que pagamos cada 5 meses no o sea ya le subieron 100 euros ajá crunchyroll es que el hijo no hay pedo yo lo pago no hay que crunchyroll fíjate que netflix ya casi no lo veo yo si me baño yo no soy el taco yo estoy viendo más prime por seinfield prime wey tal vez dejaría ver netflix netflix wey netflix netflix siempre que lo quiero cancelar saca algo nuevo entonces para mi netflix sería como este mes algo que van a lanzar que quiero ver y lo contrataría pero como lo estamos pagando todos juntos pues no me duele tanto pero si fuera por mi solo es que exacto como lo estamos compartiendo no nos duele tanto el codo o sea son como 50 pesos por todos los servicios así que meh por ejemplo te venga ahora de puto como un pinche viejo meten los impuestos a todo para que lo andes regalando a venezolanos que vienen a ir por acá que no andan de culo oye contratarían los nuevos de apple tv de disney plus disney plus disney se ve que así viene más con lo que acaba de anunciar de que va a tener todas las caricaturas desde el no sé qué años más de lo que decir es fan de marvin y star wars es su madre es su madre y más que va a continuar la serie de los x-men de los 90 justo en donde terminó pero blim blim sobre todo blim bueno es que blim tiene rebelde piénsale te apuesto a que blim está tan mal que puedes escribir una cuenta y compartirla con 100 personas si no hubiera ningún pedo ni siquiera se darían cuenta no más que nos contrataron me imagino que cuando alguien contrata a blim es como cuando alguien paga win-ra así de que no es los programadores de win-ra así tienen ventas de blim 0,0,0,0,0 1 globos me imagino algo así como quien paga por win-ra llegamos a las 10 metas por mes las metas dice pokemon favorito rojo clásico pero pokemon charizard bueno así es bueno juego favorito y pokemon gardewa y rojo fuego el de gameboy advance mi favorito es el emeralda emeralda mi favorito es el scythor siempre scythor scythor es el verde o el rojo el rojo el rojo está muy chido el verde en el pokemon go el scythor que tengo rompe culos no mames pero ataca en putiza esa madre también loco scythor o scythor el rojito el scythor en el juego lo evolucionabas este transfiriendo a la otra persona con el item de la piedra es mi segundo favorito piedra metal tu favorito es zamparos el segundo favorito por eso dijo el segundo mi favorito es zamparos mi favorito tuyo y mi versión es de la crystal yo siempre me encariñaba con los primeros que encontrabas en el pastito ratata un pilloto si ah si de hecho mi volado favorito es pillot no tiene puta esta muy bonito charizard pero otros tres estos tres favoritos mi mi favorito mi favorito es charizard y mi juego favorito es su pokemon rojo el primero mi favorito sería el scythor, de ley revolucionó si lo jugaste me revolucionó esa madre es que yo no te iba a estar jugando a pokemon me encantaba el primer pokemon si fuéramos si fuéramos pokemon a este wey me lo imagino como un zyduke a roly es como un venonat a mi peludito así a ti como que como que el pokemon usted sabe cual será verdad tapando pueblos con su pueblo obviamente macho 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 tócame la pokeflauta wey la pokeflauta que otros pokemon o besos hay según yo otro beso es raichu 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 a ver raichu es un hamster grande chiquito wey liquito está gordito liquito no slowpoke slowpoke clefari wey no mames ajá clefari chancy blisey chancy gordita jinx la vaca dragonite la vaca hace rodada wey la vaca hace rodada miltank la bolsa de basura que se acabó hace poco también wey jinx es una negra culona jinx jinx es este nikki minash nikki minash nikki minash toñita de la academia para más local si un poco mejor entonces tu triada tienes que tener chalmander pillotto y tal vez el otro pajero firro jajaja 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 entonces tu charizard charizard Mewtwo y este y el otro lo variaba ahí dependía nada más me gustaba mucho scythor cyther este gustaba gustaban muy cool los diseños la neta luego también blastoise este también me gustó este es que una cosa es lo favorito de lo estético y lo favorito de lo funcional artículos aptos y motres osea siempre me gustaban así como yo garde garde wey este la coneja esa y reichu son mis favoritos la coneja es que hay una luliponia 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 no se es que yo creo que es una gonzisima te diría que de los ciento gonnari no 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 tiene otro nombre yo me cae con los ciento cincuenta y ya y ya de ahí este un poquito un poquito más hasta hasta los doscientos cincuenta que es cuando ya se hobo y este lulipi ah es cierto yo hasta ahí bueno no yo me estoy hasta ahí pero mi favorito es saizo este charizard pero de late charizard yo charizard y este si podria me me tatuaría la evolucion de Charmander 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 Charizard si las ve ese nombre es la tortuguita la tortuguita este squarro squarro bueno a ver que mas squarro panfaro saizo y creo que jojo jojo y pregunta rtype o gradius 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 ah gradius si no creo que no jugué ninguno tal vez si gradius y le dieron su medalla de youtube felicidades y le puse por las dimensiones bolobancas y de ahí todo se fue para arriba oye pero dile que el compatriotino ahora que no diga oye wey este vato que quiere que le haga un hijo se me hace conocido wey no se de donde pero se me hace conocido ese vato probablemente ah mira me salió como tu ya vas a poner la mordida del pinche perro a ver por facebook a ver nos pone saldo rivera yo quiero un saludo saludo sacadaso y te dejen con esa barba no poner marisol y ruben castillo salcedo dice porque no salen plataformas digitales pues youtube es digital no pues si hasta donde se no wey sale en canal 5 también somos bajos y por eso no hay al servicio de la comunidad mira nos puedes encontrar en facebook ahí tenemos videos viejos pero puedes verlos nos puedes encontrar arroyami bueno productor que se les hace una vez en en el podcast el podcast beta que esta en ebox esta en spotify esta en itunes esta en de hecho ya te dije que eres empolvada de ibox para meter ahí los audios los puros audios nada mas ya lo voy a hacer y igual los puedes encontrar en los podcasts muy muy viejos que están en ibox que esta como tinta con el clover y despues como bolobancas hay dos entonces si estamos en mas plataformas digitales pero pues ya no le damos soporte por el momento que están digitales muchos y de las que le dieron me gusta esta publicacion fue daniel charchi con el convenio de la universidad que quien sabe que pedo consumido ahorita con él lleva años que no lo veo y a glass glass y por facebook por mi por mi cuenta a ver me pone jorge sarco que esperan de la nueva película de star wars a la madre que la salve ojalá ojalá la 8 la verdad dejó mucho que desear todavía con la 7 tuve un poco de esperanza pero la 8 teorías teorías ahí te va a ver a ver a ver mi teoría es que rey es un clon de look y que la hicieron a partir de la mano yo espero que la calle mas porque cuando cuando esta vieja como se llama la vieja la ojona cuando le da el sable a rey le dice donde la encontraste y dice esa es otra historia para otro momento osea se me hace que rey es un clon de look de la mano debe pensar o es un sueño o es un sueño bueno síganle es un clon asi como star killer ajá igualito para mujer star killer si no sabes quien es el star killer jajaja nada se repiten nombres nombres si exacto ajá es que mas no tu teorías mi teoría este bueno esta vivo el emperador rige todo desde atrás el vato no se murio este rey si va a ser mal esperemos que si y la pelicula se va a salvar tengo la esperanza crees que haya un 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 10 y va a salvar todo el universo quien oye hay una teoría de que ya el fin es it es it ajá hay una teoría de que ya el fin ¿No? En el Senado ¿Para hacer o qué? Bueno, saludos, pregúntenle ¿Qué dice? No, eso no, pero saludos a Oscar ¿Qué dice? Saludos a Oscarín Oscar, Miniso, saludos Miniso Así es, y como él tiene Ascendencia 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 ¿Ese va? Pues yo no veo Star Wars, pero solamente Siempre veo que los fans, que son fans Les cagan las últimas películas de Star Wars Entonces no sé cuál ha sido la ventaja Que hayan sacado las más películas y están culeras La 7 estuvo chida Los chavillos se compran juguetes La 7 estuvo chida A mí sí me gustó la 8 es cuando dije Ya valió verga De las que han sacado, para mí Rock 1 es la más verga Rock 1 es una chingonería Para mí es punta y aparte Esa ficha película está con más Porque es nueva y se siente con el feeling de las viejas Sí Está chingona Rock 1 es una chingonería Pues qué buenas Y Saldo Rivera Que nos den la receta Para hacer huevos revueltos A ver, si los huevos los revuelves y ya Agarras un pitbull Hay una forma gourmet de hacer huevos revueltos Así le voy a poner al video huevos revueltos Con mantequilla y no Con mantequilla Con mantequilla y no dejarlos quemar Ni cuajar que se quede como una pasta Ah, eso no me gusta, güey Tiene que estar más Es que hazlas con mantequilla y saben bastante diferente Ah, sí, obviamente Todavía es más rico Ah, se me antojó No con el perro, pero bueno Pues, creo que eso sería todo Son las 1 y 43 de la mañana Estamos jugando Pacamango Yo ya no tengo sueño, no sé por qué ¿Tienes sueño de ustedes? Algo Sí, sí Yo todavía tengo que jugar Porque tengo que ser nivel 19 en WoW mínimo Porque no, nada más he subido dos niveles Mejor juega LOL Porque ya va a jugar Laura Bosso a LOL ¿Quién no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí, lo veríamos Que son capítulos por mantequilla Más genial y toda la cosa Más tremeado ¿Segú? Ah, no, es que chingada Y que te haces de PS Va a regalar carritos sandwicheros a los virtuales Que se seque a Blizzard y que ponga ese item Carritos sandwicheros De hecho, sí, tú déjalo Ah, no, no Oh, wow No, va a jugar LOL, ¿no es eso? Sí, va a jugar LOL Ah, bien Bueno, pues igual, ¿cómo se llama lo que hace LOL? Riot Games Riot Games Riot, sí Bueno, se cuidan, se lo lavan Gracias por ver esta mamada Pero bueno Besos Saludos Métanse a Review 2 Se llenaran Ah, sí, es cierto Review 2 ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas en tu canal? Veanlo Chao Cuando un crossover, ¿no es cierto? Cuando gusten Está haciendo publicidad aquí Obviamente, a expensas de su gran popularidad De su millón de Ahí me trepo ¿Qué pedo? ¿Tú sabes dónde te puestas? Jajajajaj